Tengo el día de unirme con ustedes a Roblox Partamos de la base que antes de que sea el día Fui entrando al mapa para ver que estaba todo en orden Pero ya había visto Y me perseguía ¿Qué es esto? Una remera con mi cara Y no solo una, sino que dos también Y como es el día, vamos a unirnos Entrando al mapa Ay no, por favor, el lag No, no, tremendo el lag Me quiero matar Ay, no puedo hablar con nadie, pasan los chats muy rápido Pero bueno, ya estuve mucho tiempito ahí interactuando con ustedes Hasta que todos pensaron que estaba ahí abajo Pero estaba acá arriba Después hice juegos de quien adivinaba primero algo y le mandaba solicitud Ok, dije que vayan todos al McDonald's Eso puede salir muy bien o muy mal Me senté Y un segundo después estaba así No puedo salir Después les envié solicitudes a todos Me fui al Brookhaven normal y esto pasó ¿Qué carajo? Miren cómo está bailando la pelada Esta chica me dice amiga Ni hablar de que me dieron un paseo por todo Brookhaven Me tiraron al piso Me querían curar pero cada vez me pegaba más con la camilla Gracias por unírselos a vos Si me seguís, hago uno de nuevo Voy a hacer ropa a mi perro ¿Cómo lo voy a hacer? Me compré una máquina de coser Nati ¿La sabes usar? No Así que esto es un experimento Uy, jingastados digno de una mejora Vamos a intentar algo básico como hacer una pollerita Ok, por lógica le voy a descocer esto Lo voy a coser así No lo voy a cortar No me canse Ahora tengo que cortar esto Algo hice mal Bueno, voy a intentar coserlo así No Se me partió la aguja Se me partió Momento de la verdad ¿Tengo miedo? Sí Ok, podría haber quedado peor Esta parte quedó como Aquí adelante Refiere Che, te digo que me la quedo yo Milo ¿Qué estás tramando, pinche humana? Toma, ven, pinche perro Qué lindo No te cierra ¿Te gustó? Coméntame qué otra cosa puedo hacer Y lo intento No prometo nada, eh Pero el comentario que tenga más likes lo hago Porque vendía una de papel Vendo uñas What the fuck Uñas XXXL Sí, pero estas no las vendo porque son únicas ¿Y cuáles vendes? ¿Verdad? Estas que son así como color hinchas No, no me gustan Ah, no te das problema Así en color rosa O si no en color amarillo que así se vienen con molde No me convencen Ah, si no te gustan, mirá Yo también tengo estas que son hasta de Ay, qué lindas Pero no está a la venta Y para qué carajo me las mostras, para que las veas ¿Y cuál otras tenés? Y por último, mirá, tengo este mix Vienen dos de Conflutivitis Una de Peppa Pig Otra así como de un piojo de carola Estas quiero 500 mil pesos Sí, acepto Ay, qué hice Ya lo aceptaste Dame la plata, toma tus uñas Me restopó ¿Cuál es tan linda? Ahora está de piojo Está picando un poco Y me está Ay, me está mordiendo ¿Por qué no te gustó ninguna? Voy a seguir vendiendo ¿Para cosas raras? Obviamente Fui a Uruguay a un evento Y el organizador me dijo Tengo dulces raros, llévate lo que quieras Dale, si estás mirando este video, muchas gracias Vamos a empezar por esto Parecería ser una botellita de pastillas mini ¿Qué? Tiene olor a plasticola ¿Qué? ¿Parece la decoración para las tortas? Probad, espero no morir Son medias ácidas Con una mezcla de gusto entre vainilla y limón Raro Pero le doy un 6 de 10 La verdad, bastante bien Ahora voy a ir con esto que parecería ser bacon Yo calculo que son gomitas No son gomitas Tiene olor a carne ¿Qué? Ok No tiene olor muy rico que digamos Pero bueno, hay que probarlo Ah, no puedo decir que no Y como gusto No, quiere decir que lo haya probado Comida de perro Le doy un 1 de 10 Tengo esto acá O sea, no mentí con lo del olor a comida de perro Ahora vamos con esto que no sé qué es Es como banana Vamos a ver esto, mi hombre No entiendo por qué la soga Es como que tiene un poco de gusto O efecto Como si tuviese gas Ganó este Like y hago la parte 2 Muchos me preguntaron El detrás de escena de este video No se largó a llover Así que mi papá Está viniendo Con un bidón de agua Para cuidarme Bueno, como verán Y como dije Mi papá se fue a buscar un bidón Porque supuestamente iba a llover Pero bueno De repente sale el sol Ahí le hago señas de que no, no Porque hay una señora atrás Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Imposible no caerme de risa La vieja se levanta Me había mojado Y no me tiró nada Y pasaba gente por atrás Y no la quería mojar Y además me da vergüenza Una chica mojándose con un bidón ¿Qué? La chica mojándose con un bidón No miraron a unos premios ¿A mí? De Natalia, aunque no lo creas Y así estaba yo ¿Qué hago? Empecé por el maquillaje Y a quién se le ocurra Hacerse algo nuevo Me lo saqué todo ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Acá soy yo Progaba no caerme con los zapatos Y pasar vergüenza No me querían Gracias a las personas que me votaron Con que son todo Son mi vida Nadie me sorprende más Gracias a mi familia Muy contenta Muchas gracias a Ciudadanas Y también por visitarme Después foto por aquí Foto por allá ¡Ay! Gracias, los amo No miraron a unos premios ¿A mí? De Natalia, aunque no lo creas Y así estaba yo ¿Qué hago? Empecé por el maquillaje Y a quién se le ocurra Hacerse algo nuevo Me lo saqué todo 30 minutos antes de irme Y me hice un delineado común El mismo que me hago siempre Ahora vamos con el outfit de papo Todo un galán Yo Yo nana Venía, venía, venía Llegamos y estaban tirando las cartas ¿Qué? Yo queriendo posar con papo No, no muestras, no muestras Cuatro Tienen una de papas Y a los cinco minutos De haber llegado Me estoy haciendo Y la verdad es que no podía más Pero tenía miedo De que me llamen Nada menos que Natalia Adivinemos que bien Que graba mi papá Al piso Ay, qué vergüenza Acá soy yo Rogaba no quedarme con los zapatos Y pasar vergüenza No me querían Gracias a las personas Que me votaron Que son todo Son mi vida Nadie me sorprende más Gracias a mi familia Muy contenta Muchas gracias a Ciudadana Gracias también por visitarme Después foto por aquí Foto por allá ¡Ay! Gracias, los amo! Seguimos con la pared Con sus nombres Yo mara Ibañez Te anoté pensando que me seguías Y resulta que no Comenten qué hago Si la tacho o no sé .a.n.c.e.c.r ¿Qué? Yo ni siquiera me acuerdo Mi contraseña Paradita para comer pan con manteca Cata, si haces el mío Nueva seguidora Si no, no Pero me fijé y me seguís Aunque no te había anotado Pero te anoté igual Miren esto Entré a este comentario Para ver si me seguía Y no solo que me seguía Sino que en compartidos Estaban todos mis videos Del mural Así que la voy a poner Bien grande No entendí bien Si el usuario era así Pero bueno Te amamos, Constancia Acá voy a anotar Nombres de gente Que me crucé en la calle Y me pasó su usuario Segunda fila lista Ya pasaron 4 horas E hice 3 hileras Pausá el video Puede estar acá Si mandaste un TikTok Instagram O acá abajo YouTube Y la parte de abajo De YouTube Instagram por lo general Tiene más chances Pero de otra plataforma También anoto Cada vez queda menos lugar Así que si querés estar Comenta el arroba Y tu nombre de usuario Obviamente me tenés que seguir Así que leo sus comentarios Voy a teñir mi peluca Con papel crepe Ustedes me dijeron Que tenía que poner agua caliente En vez de agua fría Y adentro poner el papel Hubieron muchos comentarios Que decían Teñí la azul Teñí la de rojo Los teñí de los dos Mezclamos un poquete Para que se tiñe el agua Quedó violeta Y acá me agarró un poco de miedo Porque la peluca Es de plástico Tenía miedo De que se derrita Y después dije No, no creo Pero si pasa Mi papá me retaría Así que no sé Qué hacer Me decidí a agarrar Una bolsa Para que no se tiña El piso La corté La abrí Y la pegué abajo Y para tiñir la peluca Puse todo el papel crepe En una bolsa Cuando estaba a punto La peluca Me quiso volver a atacar Y yo le dije No Mientras ella estaba triste Yo la estaba tiñiendo No voy a mentir Que estaba bastante complicado Sentía que no agarraba el color Pero por momentos Parecía como que sí Y por otros que no Más agua caliente No sé por qué Pero casi me olvido Del plequillo Así que pim, pim, pim Ya fue adentro Un poco más Y así quedó Así que me fui al balcón Imagínense si me vende enfrente Le puse broches Y la colgué Mi momento de limpiar la mesa Natalia no está saliendo Tu papá me va a matar Realmente no quedó teñida Comentá un look para hacerle Y si me seguís Hago el tuyo Me quedaría solo este pedazo Así que vamos a anotar Acá verán a este sexy mujer Trabajador Yo nunca voy a salir Pero sí te sigo Me llamo Samia Samia si me seguís Te anoto Me sigue Vamos a anotarla Arroba Samia Y te voy a poner un corazón Ahí está Bueno acá tenemos a Belén 89E Vamos a ver sus compartidos Belén no me falles Acá estoy Te voy a anotar Belén 89E Acá está Pricho No me seguís Te estaba por poner Siguiente Querido Tengo que anotar permiso No el marcador No No Yo HDG HF FF Ay no 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 En estos momentos Hubiese preferido De que no me siga Fui a comprar otro marcador Y seguí Son las 8 de la tarde Me falta un pedazo Pero les voy a mostrar Todos los nombres Pausen el video Y háganle zoom A todos los nombres Acá hay más Y acá hay más Pero acá sigue Y acá también Si no se llega a ver muy bien Mi Instagram lo voy a publicar Para que se vea mejor Falta este pedazo Muy 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 chiquito Y para estarme Tenés que seguir Comentar tu usuario Y si me seguís en Instagram Tenés más chances Intenté teñir mi peluca Pero no salió Y en ese video pedí que me manden ideas Para castigar a mi peluca Y si la persona que me lo mandó Me seguía Lo hacía Carita feliz Aro Aro Tinko 1821 Y Sweet Skeeter Dijeron que la pinte como Harley Quinn Primero me fijé si me seguía Y si Así que vamos Como el crepe no funcionó Vamos con tempera Natalia esto es una mala idea Natalia no creo que agarre el color Si el papel crepe no funcionó Porque es para pelo de verdad Esto que es pelo de plástico Le pongo tempera Lógico Primero traté de separar el pelo Y es la real pelo duro Menos mal que la peluca no grita Lo empecé a pintar de un lado rojo Con pincel Pero no terminaba más Así que dije ya fue Con las manos Si terminamos con el primer lado Natalia mira tus manos Y ahora del otro lado con azul Después de tanto Y tanto pintar Cansarme Y quedarme sin aire Quedó Antes obviamente la sequé con secador Porque si no iba a ser un enchastre Se le salió media peluca Pero no pasa nada Y así es como quedó Yay La verdad que esta vez si funcionó Quedó medio el pelo duro Pero quedó teñida Así que comentame un nuevo look Y si me seguís Lo hago No querida Si Detrás de escena de este video Volvimos con los detrás de escena Empecé con este personaje Y abrí esta lapicera Porque la tenía que soplar Pero tenía No sé que carajo era eso Azúcar o algo feo Así que nada Lo empecé a grabar Me contagie yo misma al bostezo Dale Nena Despertate Ok Ahora viene la parte jodida Bueno me até el pelo Ese fue mi gran fallo No sé si se dieron cuenta Pero en un momento estaba con el pelo suelto Y después con el pelo atado De repente Vamos con la querida pintura Está re duro esto O sea No sé Pero me re costaba ponerlo Acá ya iba esparciéndolo Pero tampoco podía Así que fui tan inteligente De agarrar agua Así que me lo puse hasta en el cuello Porque la idea era como que me había salpicado toda la cara Ahí está bien Y ahora la parte en donde no me lo puedo sacar No igual en serio Creo que era porque estaba seco Así que bueno Le metí papel ahí Ya me había limpiado con todo Y bueno quedé tiesa Lo peor es que ahora yo Me hago la skin care Y finjo demencia Así que me preparé para el otro personaje Y me saqué toda esta ropa sucia ¡Bah! Pero siempre lo mí Y por último cerramos con la profesora Like y hago más detrás de escenas Llegué a mi casa para sacarlo a mi perro Y estaba muy feliz Pero lo que él no sabía es que estaba lloviendo Y él odia mojarse Me trajo mi sábana porque se quería quedar durmiendo Le dije ¡No! Y miren lo que hizo ¡No me acabas a salir igual! ¿A dónde estaba? Muy bien Un perro educado Así que abrí el cajón para agarrar su ropita Y le pregunté cuál quería y me dijo el gris Pero creo que cada vez se daba más cuenta de que estaba lloviendo Le puse su ropita para que se moje lo menos posible Y así le queda ¡Ay! ¡No le queda tan tierno! Ya estábamos por afrontar su destino Bajando por el ascensor Y acá ya vio que efectivamente estaba lloviendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! Y acá empezó a hacer su pichín Sí, no levanta la pata Pero bueno, no pregunto Y bien terminó, fue corriendo para entrar ¡No! ¡No arrenquen la planta! Cuando estaba subiendo estaba muy triste porque su paseo fue muy corto Me partí el corazón y decidí comprarle la golosina que más le gustó Bajando por el ascensor, este era mi perro Y cuando yo volvía ¡La tropa! ¡Ven! ¡Ah! Alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre el carnaval argentino El 15 de febrero ¡Ah! Yo también, yo también El... ¡Chicos! El 15 de febrero Chicos, el 15 de febrero ¡Listo! ¿Ustedes escuchan musiquita, musiquita? ¡Vamos a hacerlo con musiquita! ¡Profe! ¿Escuchamos música o un anuncio? ¡Ay! ¡Profe! ¿Por qué no usar de YouTube? Mira, profe Es gratis en App Store y Play Store Reproduce videos y música sin anuncios Y también tiene la opción de la pantalla emergente Y además lo puedes reproducir en segundo plano ¡Qué fácil! A ver, pone Murga ¿Ya es el final de la clase? ¿Podemos irnos a casa? Bueno, ahora van a pasar al frente Y van a decir cuál es la respuesta de la primera pregunta Estuve viendo un montón de videos Que te hacen gloss Con chicles ¡Walterfax! En teoría hay que sacarle el relleno Previo a esto, obviamente tuve que limpiar el envase Le puse de todo para limpiarlo Detergente, zip Limpiador de ropa Hasta lavandina Y hasta le metí un palo con un papel ¡Vamos al proceso! No tiene mucha ciencia que digamos Hay que poner el liquidito este acá adentro Sacamos esta cosita Vamos a ver todos los chicles Los videos mostraron con estos chicles rosas A mí la verdad me gustan más los violetas Yo soy tipo... ¡Ay! Me vino pinchado ¿A vos te parece? ¿Cómo me lo vas a vender así? Vamos a hacerle el agujero que ya lo tiene hecho ¡Ah! Y el último Ok, ya lo tenemos acá Ahora de la verdad No sé si agregarlo El poquito este ¡Ah! No Vamos de nuevo Ah, también se me reba Esto es el peor video del chicle El peor Ahí vamos ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ojo el piojo! No me puedo hacer speed Pensé que iba a quedar más pegajosa la cosa Pero se te pega un pelo Cagaste Te doy un aprobado Pero igualmente vos que estás mirando este video No lo hagas porque no tiene conservantes Te va a pudrir y te vas a morir Bueno chicos Oficialmente es el último día Espero que durante el año lo hayan pasado lindo Se armó un grupo Bueno No sé si al... Yo, yo, profe Acá puedo hablar yo Sí, obvio, habla ¡Ay! ¡Qué triste, chicos! Lo voy a extrañar Porque la verdad Un año lleno de risas Las cosas que hacía Lionel De Rache Me fue emocionante No sé qué voy a hacer Ustedes hacen ¡Gracias! Terminó Era todo mentira Son unas cacas infumables Color las que hizo todos ¡Ay! Casita, por fin ¡Ah! Vacaciones Tengo que ver a más nadie Los odio ¡Todos! ¿Aló? Hola, Valen ¿Cómo estás? Pedí tu número en el colegio Y me lo pasaron Así podemos hablar todos los días De las vacaciones Y juntarnos ¡Puay! ¡Pero Natalia la pu... Yo no las voy a limpiar, eh! ¡Ay! ¿Y qué hago más? No sé Buscaba una rama Y empecé a limpiártela ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! Sigo teniendo olor Bueno, Natalia Buscá un charquito de agua Y metí la zapatilla ahí ¡No sé! ¡Ay, no! ¡Alumnos! El día de hoy van a leer ustedes Nada de... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo no! Yo ya me cansé Van a leer cada uno de ustedes Y esto es con notas, ¿sí? Vamos a ir Por orden alfabético Sí, alfabético Soy un boli El primero que tengo acá en la lista Acosta Ay, no, pero Acosta lee siempre No, ¿saben qué? Vamos a hacer al revés Ah, no ¿Cómo que al revés? De la Z a la A No, no, no sé leer ¿Qué piensas que falté? La última es... Wally Empecé a leer Mamá Mamá Me voy de... Wally, ¿vos practicás en tu casa? Sí Seguí Claro que no ¿Y por qué parás? No, es que había un punto Siguí hasta que yo te diga Pará O sea, ya paro No Siguí hasta que yo te diga Pará A partir de ahora Ah, ok Seguí Este de... No... Ni... ¡Ay! ¡Por favor! ¡Que sí a otro! Encontré un burbujero que se come Natalia, un burbujero probablemente tenga detergente para hacer burbujas ¿Sabías, no? No sé, a mí me dijeron que se comía Y después me dijeron Igual no te lo vas a tomar todo de una Me tendría que preocupar ¿Qué pasa si lo hago? Vamos a probarlo Supuestamente es de algodoncito de azúcar Ok, como pueden ver ahí Así que vamos a ver No lo puedo creer Vean Tiene gusto azúcar Uy, no Acá justo quedó una Como para que vean Ok, parecía muy rico Hasta que encontré una burbuja súper grande Cuando la quise probar Primero fue lo dulce Y después fue como un gusto amargo Sacando eso El gusto dentro de todo está bien Y ya entendí por qué Decía que no había que tomárselo todo Lo que más me sorprendió Lo que más me sorprendió Es que este era el gusto más rico Había otro que vi Que era con gusto a tocino Rap bacon Así que si se suscriben 50 personas Lo pruebo Antes de eso, por favor Si hay algún especialista Mirando este video Que me diga Que tiene este burbujero No quiero morir Soy muy joven Ay, cuanta gente Ay, sí Hacete la pobrecita Ay, no, ma Ay, ¿te querés sentar? Dale, me siento yo y vos arriba No Así nos sentamos las dos Pero la puta madre ¿Será posible? Señor, ¿se quiere sentar? Sí Perdón 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 Elena, ¿qué tenés en el ojo? Conjuntivitis Primero soy elenitis Elenitis conjuntivitis Ahí está mejor Pero no podés venir al colegio así Sí puedo Mirá, estoy acá Vas a contagiar a tus compañeros Pero para mis compañeros hoy no ¿Y para quién? Ay, me contagiaste Voy a citar a tus padres La mamá de elenitis Sí, hola Bueno, mire La cité porque su hija Elena Elenitis Bueno, elenitis tiene conjuntivitis No ¿Cómo que no? Me contagió a mí ¿Y cómo sé que vos no le contagiaste a ella? ¿Eh? 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 Sí, ma Ella me contagió No, no, no Pero es que ella Estás desimpliada Ya vas a ver Elenitis conjuntivitis Conocías torres con cartas Bueno Hoy vamos a ver Qué pasaba con la población de la guerra El estado en guerra Y la población cuando estaba en guerra Y la guerra en la población ¡Da! Ok No, 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 no Por favor, por favor, por favor, por favor Concentración No ¡Sí! ¡Por fin! Lo vas a volver a armar Sí Bueno No ¡Sí! 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 Esa de la chica Me mola, se pueden elegir tipos de cabeza Voy a elegir la cuadrada Acá la tenemos Solo que no tiene cara No sé si pintársela Bueno, sí, la voy a pintar Vamos a nombrar la pepola Ya más o menos se terminó de secar Y miren lo que vi Tiene con ojos Así que vamos a pegar Este Gracias ahí Y la boca Ahora el pelo Lo voy a hacer de color negro y bordo Se dobla y se agarra con este ganchito Y entra por acá Ahora esto por ahí A ver en el interior Y bueno, así muchas veces así queda más peluda Listo La terminé Y hace cordar Esta chica que yo hago en los videos Solo que tiene flequillo Así que se lo voy a cortar Así Hay que peinarla igual Ay, es el pelo re duro, mía Como que no me corta la tijera Y de acá también Así que bueno Ahí le puse su nombre Pepona Dígame 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 La pepona La voy a poner en el cuarto de mi papá Ahí la voy a poner Re tétrico Maquillaje con golosinas Sí, así como escucharon Me voy a maquillar la cara con golosinas Bien, vamos a empezar por la base Y como Realty Blended Vamos a usarlos Mierda Yo los odio A la cara Ah, o sea, como el culo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sigamos Che, ojo No quedó tan mal O sea, sí Esto quedó así Siguiente El contorno Lo voy a hacer con este chocolate Que viene en moneditas Lo voy a tener que derretir Y ahora Vamos a la Blutiflender Bueno Che, eww No quedó tan mal Siguiente Para el rubor Vamos a usar estas gomitas Y la voy a mojar un poco Uuuu Blutiflender Blutiflender Ok, esto sí voy a ser sincera Yo como el culo En el sombro delineado Voy a usar esta negra Esto parece más peca No, creo que acá la caga Para los labios Voy a usar estos rocli A mojarlos Ya se llega como que sea Un tinte Bien Y ahora que se nos secó Un gloss Dentro de todo No quedó tan mal Like y hago parte 2 Con las volaciones Que ustedes me digan Cuando comprabas útiles Para la vuelta a clases Má, ¿me compras estas lapiceras? Pero no tenés Estas llenas normales Las flores Y los resaltadores pastel Pero estos son de millos Má, ¿cuál no hay comunicaciones? Era rojo y azul No era rojo Y azul No era azul No me hagas compro Igual que cosa O era rosa, mam ¿No te fijaste con los en el cuaderno? Ay, por favor Agarrá las hojas, Natalia No, no, no Las de abajo Las de al lado, Natalia Esas no No, no Las otras Las Gloria No, mam Las Gloria, no Má, ¿me compras plástico? Si ni siquiera usas plástico En el colegio No, es que es para Es como ¿Para qué? Para un Un slime Ni en pedo Dejá eso ahí Ni en pedo Jalo ahí Tras decenas de video del slime Lo primero que hice fue chequear este slime que lo tengo hace un montón Y estaba hecho agua Así que le puse más activador Grabé el primer personaje Así después ya me limpiaba tranqui Está en perfecto estado No está en perfecto estado Estaba re pegajosa Así que le hice como que le tiré Acá estaba cayendo en el guión ¿Qué había hecho? Me anticipé Agarré la toalla Y afronté mi destino No quiero Yo guiono mis videos No sé por qué guioné esto No entiendo Me daba miedo básicamente porque no podía fallar Tenía que hacer esa toma Como que tardaba en bajar un poquito Dale Natalia, dejate joder Acá le transicen a Jiji Me lo acomodé Y bueno Acá verán Me están entrando los ojos Que no lo puedo fijar Tenía todo el pelo pegado Yo tampoco veía así que me lo tiré para atrás Me tengo que sacar la ropa La cruz me hace ruido Mientras me bañaba me sacaba cachos de slime Cinco veces shampoo y seguía así Después de limpiar, 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 limpiar y limpiar Ah, y limpiar El pelo me quedó Horrible Slime comestible Nati, yo hago cosas pero no me las como ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué hacen mal? En teoría hay que derretir vomitas Y ponerle azúcar impalpable Y para nada tenemos secuestrada a Pau ¡Ajú! Ahí vamos Pau, quédate ahí, ¿eh? Mezclamos la mezcla ¿Para qué? Yo ahora lo asustaba Así que acá ya tenemos el slime comestible Y bueno, Pau tiene muchas ganas de probarlo Ah, quiere que le saque la cinta para probarlo ¡Odio! Toma, proba No está tan mal Es la incomestible Nati, yo hago cosas pero no me las como ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué hacen mal? En teoría hay que derretir vomitas Y ponerle azúcar impalpable Y para nada tenemos secuestrada a Pau ¡Ajú! Ahí vamos Pau, quédate ahí, ¿eh? Mezclamos la mezcla ¿Para qué? Yo ahora lo asustaba Así que acá ya tenemos el slime comestible Y bueno, Pau tiene muchas ganas de probarlo Ah, quiere que le saque la cinta para probarlo ¡Odio! Toma, proba No está tan mal ¿Me compras? ¿Qué es eso? Son gomas con formitas Si ya tenéis goma de borrar No, pero estas son diferentes Dejate de hinchar Porfa, porfa Bueno, está bien Pero después me acompañas a hacer las compras Eh, bueno Sofía, ¿me prestás una goma para borrar? ¿Qué? Pero sí tenés un montón ahí Sí, pero es que no las quiero gastar Natalia, te lo digo por tu bien Si no te querés obsesionar con las gomas Vas a tener que hacer el sacrificio Ahora me tengo que comprar nuevas Encontré una máquina de squishies Es mi debilidad Tiene estos que son como más gomositos Y estos son squishies Dos euros ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Lo compro? ¿No lo compro? Sí, 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 sí Ay, esto lo comentó con una que me guste Si no me va a dar re mal Ay, no, unas papas ¿Qué le pedí a las papas? Uy, está re buena ¿Cuál querés, Romel? Yo quiero el taco Oh, una hamburguesa ¿Qué sabía? A ver Ay, sí Me encanta ¿Te gusta más? ¿Cuál? ¿Este? ¿Te gusta más? Toma Al final re bien Conseguí la que quería Y así es como yo fui feliz Con mi soda Tomándola Wow De personas escribiendo La que pone color en las mayúsculas Dijo punto Eso quiere decir que viene una mayúscula O sea, que viene con color Em Besó ¿Por qué parte van? Callate La rara que escribe de costado La que escribe en hoja cuadriculada Amiga, hoja cuadriculada ¿Estás bien? Ay, sí ¿Qué tiene? Es lo más normal del mundo ¿No? No La que escribe diminuto Listo ¿Cuántos ojos ocupaste? Tres ¿Y vos? Tres renglones Con lo que sale en las hojas Mi mamá va a estar orgullosa De la hija que crió La que se eleva la letra ¿En qué momento pasó esto? El líquido pincel Es nuevo Ese es el que es una cagada, ¿no? ¿Pero qué te pasa, querida? Vos estás con el mismo líquido Hace siete años Rascándolo así la puntita Para que salga Y me venís a bardear el mío Y claro, si el mío es de mejor calidad No aguanta El mío también A ver Abrilo dos veces Una Dos Todo seco Y además Cuando querés pintar Desperdicias mucho No cubre nada Dale, fuente a Wikipedia, nena Te lo dije Es una cagada Puede ser que sea una caca Que no te guste Que sea malísimo En su función Pero ¿Sabés qué tiene el mío? Que el tuyo no Que me puede pintar Las suyas Detrás de escena del video Donde corto mi peluca Como siempre Primero empiezo Por la parte más heavy Que sería cortar la peluca Para asegurarme De que salga bien Hice un par de tomas Haciendo unos saltitos Como que iba caminando Para un lado Y después al revés Haciendo como que volvía Y acá es donde fue La parte más heavy Que no podía separar mi peluca Estaba tan pelo duro Que no la podía separar Fui arreglando algunos mechones Que sí quería Porque a pesar de que La iba a cortar Quería que me quede bien Porque la sigo usando Lo que acaban de ver recién Es que se me desarmaba La peluca Y me quedaban los pelos En la cara Y me molestaba Y Trágate esto Horrible Ahí lo decidí cortar más Ah no corta esto Y bueno Acá la emprolijé Un poquitito Y la parte más horrenda Limpiar todo el desastre Que hice Y no te olvides de suscribirte Si querés ver más videos así Con tres Comida miniatura Que se hace con polvo En este video vamos a probar Este Si se suscriben 20 personas Lo hago en el próximo Acá vienen fideitos Huevos Blanc Canadas creo que son No sé qué es esto Ok Y vienen todos estos polvitos Obviamente la bandeja Con su vasito El primer paso Tenemos que agregar esto acá Lo dejamos reposar Agua acá Y este sobre Es eso Y supuestamente Hay que sacar un poquito Ponerle Listo Con todo esto que nos sobró Lo tenemos que poner acá Y doblarlo Carajo es esto No es un taco Siguiente paso Llegar agua acá Este es el más emocionante Que hacer la sopa Agua acá Creo que es para hacer los fideitos Y se me dio un desastre Se me volcó esto No puede ser Ahora hay que hacerle Como los fideitos Ay no puede ser Tenemos el plato final No está tan mal Le dan un 7 de 10 Le tengo una de fe 1 de 10 Esto tiene gusto a boca Los fideos Es como que tienen gusto No sé Amasa 5 de 10 Veo que ahora Me duele la panza Como muchos saben Acá en Italia Estoy viviendo con el amigo De mi hermana Y me encanta molestarlo Gatti Así que hoy decidí levantarme temprano Para hacerle otra broma Baje despacio Porque duerme abajo Y ahí estaba durmiendo Voy a pensar lo que para hacerle Y se me ocurrió cubrirme Completamente con esta sábana Ahora hacerlo bien Y bueno la idea sería Que Gatti trate de sacar la sábana Y yo asustarlo Pero antes tuve que esperar Esperar y esperar Hasta que se levantó Y en vez de buscarme A mí pensó que estaba la sábana tirada Creo que sabía que era yo ¿Te asusté? No Mentira Si te asusté Suscríbete Y le sigo haciendo bromas No No se suscriban Si Suscríbanse Bueno tu cumpleaños será en vacaciones Es hoy Venega 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 Para adelante Para atrás Oh si Oh si Oh si Pero yo me da mis amigos Christopher Hola Hola Christopher Hoy es mi cumpleaños Así que Ailén Hola Hola Ailén Hoy es mi Belén Ay no Pobrecita Le voy a tener que hacer un regalo mejor Bueno Nati Yo sé que vos la estás sufriendo mucho Y que no pudieron venir Los boluditos de tus amigos Pero con la plata que ibas a festejar Tu cumpleaños Te compré una casa para vos sola ¿Qué? Mi plaza era perfecta Ay no lo puedo creer No chicos Vamos para allá Si hacemos la foto Tan rápido No me maquillé Ay a mi me falta un retoque Bueno vamos al baño rápido ¿Me lo prestás? Bueno dale Pero rápido Si 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 Ya termino Listo vamos Espectacular Espectacular quedó la foto Profe Nosotros estábamos en el baño ¿No estuvieron en la foto? ¿Ya la sacaron? No Yo no lo puedo creer Esta foto sale en plata Bueno no sé que vamos a hacer la verdad Si joderán No no Como no sé que vamos a hacer Mi mamá Pagó la foto Ay es verdad Bueno pónganse ahí Y las agrego en la foto Estaba volviendo a Argentina Y me acordé que tengo una pared con sus nombres Así que empecé a correr para seguir rellenándola Llegué a mi casa Me bañé Y fui directo a la pared Cuando me di cuenta que estaba vacía Fui directo al siguiente humano que vive en esta casa Papá ¿Por qué sacaste mi mural? Porque no entran todos Los tenés que hacer más grandes Es verdad Sos un genio Así que lo volví a poner igual a como estaba Y lo empecé a rellenar Me estaba acostando un poco más arriba Y no sé por qué Nunca se me ocurrió agarrar una silla Pero quedó bien Y después necesitaba llenar ese huequito finito Ay me daba cosa que quede así Y el de más arriba también Pero bueno eso ya si se suscriben Ay quedó muy finito Y wow así es como quedó Y si querés estar en mi mural Presta atención a mis historias Porque voy a subir un sticker de preguntas Para que pongan sus nombres Y la persona que ponga el chiste más gracioso Va a anotar su nombre Papo Y acuérdense de poner su nombre completo Obviamente vamos a anotar a solo los que me sigan Vamos a estar revisando todo Fui a comprar unas maderas Porque no me gustaba el papel que tenía en la pared Con sus nombres No por sus nombres Sino porque quedaba muy mal Fue un quilombo llevarlo en auto Y subirlo por ascensor mi pedido Intenté pegarlo yo pero claramente no pude Y encima se me cayó Me ayudó mi papá Hasta que por fin quedó Así que me puse a anotar ¿Cuántas U hay acá? Ay está quedando re linda Y re prolija No como antes Este clavo no me dejaba poner la P Lo logré No me pudiste vencer Puchu Ana y Salfaro Rita Like si vos también mezclás Impresa con cursiva Si hay algún profesor de lengua acá Me pone el Gmail ¿Tami qué querés? ¿Que lo arreglemos por privado? Delphi pared Te anoté mi pared ¿Entendés? Natalia retírate Voy a mostrar la pared Para que puedan encontrar su nombre Pausa en el video Y la parte de abajo Para estar me tienen que seguir Me voy a fijar muy bien Y comentar su usuario Así que voy a estar leyendo todos los comentarios Un video donde dije que comenten sus nombres Y los anotaban mi pared Estabas por anotarlos Pero pusieron sus nombres solos María Hasta tu mamá se llama María Y encima de todo no me seguía Pero eran tantos mensajes de yo Yo sin el nombre Y dije voy a poner a los que tengan el nombre completo Chequea si estás acá Acuérdense que también pueden pedir algún emoji especial O lo que los diferencie obviamente Si querés estar en la próxima No te olvides de comentar tu nombre completo El color que quieras Etcétera Y estar siguiéndome desde la plataforma en que comentaste Ejemplo Si comentaste desde YouTube Seguime en YouTube Si me mandas al Instagram Tenés más chances Bueno bien Este caso es súper largo Me encanta Y acá me confundí Puse González con ese Perdón, perdón Ya lo arreglo No me mates Y bueno Si quieren ser amorosos Me pueden dejar un lindo mensajito Y así terminé Pero me fijé a ver si alguien me había mandado a mi Instagram Primero tuve que pasar todos los mensajes De la gente que quería jugar Roblox conmigo Así que si jugás Roblox Si querés jugar conmigo Anda a mi Instagram Y armo un grupo También anoté a Naima Así que si quieren estar Por favor mándenme el nombre completo O algo chiquito Para que se puedan diferenciar No se olviden que si no me siguen ¡Me doy cuenta! Vamos a formar a todo un personaje Que me dio una seguidora Vamos a empezar por este ¿Será legendario? Vamos a seguir por este Espero que venga al cuerpo Porque si no no es personaje ¡Sí! Venga al cuerpo Siguiente Creo que son todos de la misma chica ¡Ostros! Siguiente Unos pantaloncitos Y una remerita Cintas No sé que son cintas ¡Ah! Cintas para pegar las cosas A ver que más Ah, se cortaba por acá Bueno, no importa ¡El pelo! Y el último A ver qué será Unos shorts Creo que es un top Así que vamos a armarlo Cinta Y a pegarlo Ahí va Ahora la remera Y el pantalón A la otra que no tiene pelo Le vamos a pegar el siguiente outfit Que es el short y el top Así que esta es la primera Ahí le hice una cara Una cara enojada Y la segunda Le hice una cara Un pelo que Ahora que lo veo Parecen cuernos Me parezco un poco Así que suscríbete Si querés que haga una personalizada por mí Con pelo de una nena Que no conozco Y es pelo de verdad Tremendos rulos Y ustedes estarán diciendo Así como yo también dije Y ahora voy a explicar un poquito Hice una juntada Y si bien no salió muy bien Ya expliqué por qué Fue mucha, 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 mucha Y demasiada gente Hasta una nena tenía una remera con mi cara ¿Qué? Obviamente ya pedí perdón Y la próxima va a ser con más organización Pero Papo se quedó recibiendo Todos los regalos que faltaban Entre todos esos regalos Es pelo ¿Qué dicen? Vuelvo al pelo largo Y tengo varias hipótesis O se cortó el pelo como yo O se cortó el pelo como yo O no sé Una especie de macumba rara La nena antes de mandarme su pelo Y si no, comentame tu hipótesis Suscríbete así llegamos a los 15 millones Mamá cuando se van de viaje Primer día Hola, ¿sí? ¿Recepción? Sí Mirá, no me estarían dando el agua caliente No, a ver Yo pagué por esto No sé, solucionemelo Necesito un reembolso Un, ¿viste? Un desayunito Como para, para mis hijos Por, por el inconveniente Usted no sabe lo feo que fue Y lo mal que la pasaron Me lo llevo Mamá, ¿pero no decías que te dejaban el pelo duro? ¿Pero qué me importa? En algún momento me van a servir Pero... Además, si pagué por esto Y los jabones también ¿Oíste? Tienen montón Último día A levantarse temprano Que es el último día No, son las 5 de la mañana Para mí no es un problema, Natalia ¿Hiciste tu valija? Sí Así no te distra nada ¿Ves que la tengo que hacer yo? Y la ropa sucia ¿Dónde la pusiste? Ahí, al costado Pero, pero Se ensució Ah Bueno, supongo que puedo seguir durmiendo La de liquid en cinta ¿Qué? ¿Y eso? Es un nuevo liquid Primero que es liquid Y segundo que no puede ser mejor que el mío Eso está comprobado Discúlpame El mío es más prolijo que el tuyo A ver ¡Ay! ¡Uy! ¡Ups! ¡No, nena! ¿Ves? Encima lo tocas y ya se salió O sea Una cagada ¿No entendés? Es por si te equivocás De que te equivocás A ver, nena Quieras o no Es mejor el mío Te pintaron las uñas Fin Bueno, puede que tengas razón Pero con el mío, viejo Puedes hacerte ¡Francisita! A ver Usarle cintas dos veces más Bueno ¡Ay! ¡Se me rompió! ¡Ja, ja! Ahora vas a estar toda la clase Trasando de arreglarlo ¡Ugh! No le pides a cada punta De los dos lados ¡No! Es lo peor que puedes hacer Hacen mi caso Te vas a arrepentir ¡Nina! ¿Qué te pasa? ¡Mirá! Yo te lo avisé, hermana La compañera que quería ser famosa Somos Promo Y vamos a ver de los más chiquitos Si hay match Amigo, esto va a salir en las redes Ay, sí, es verdad Yo quiero ser famosa ¿Y anda? No, ahí está el punto Voy a tener que decir Quién me gusta Si digo quién me gusta Y esa persona me dice que no Voy a quedar como una tonta Ah, claro Ya sé Se me ocurrió una idea ¿Cuál? Vos me mencionás a mí Y cuando me vienen a buscar Yo digo que hay match Dale Ah, justo Hola ¿Querés jugar? Ay, yo Bueno, dale Nombre y curso Valentina de 5to B Persona que te parezca más linda del colegio Santiago de 5to B Vamos Santiago, ¿te parece linda Valentina de 5to B? Sí ¡Chicos! ¡Hay match! ¡Vamos! ¡Lam! Ah, no, perdón Ese era otro Pero match, match, match Vamos a preparar para el acto escolar La popular que elegían siempre para cantar Y cantaba como gallo A ver, ¿quién va a cantar? Ay, yo quisiera No creo que le elijan a Lucía de nuevo Canta siempre Lucía Sí, sí Lo eligieron de nuevo ¿Y vos, Natalia? ¿Qué? Este te vas a poner Para representar a la Pachamama Pero siempre igual Qué honor cantar Y representar a mi curso Representar no representa ni una mosca Espero que no me tengan envidia Tía, pero voy a cantar esta canción Muchas gracias Libertad sin galopes Banderas rotas Cinco siglos igual Bien, ¿y esta? No, ¿por qué la elijan? Los yugues y las ruedas Cantan al compás Del himno de la fe Y esta otra por último Y un ser Un paquitito loco Un paquitito loco Un paquitito loco Un paquitito loco ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! Carola la pejosa Vende helados ¡Vendo! ¿Así se dice? ¿Qué? Carola la pejosa Vende helados Menos mal que no vino La del puesto hoy Igual no entiendo ¿Quién le podría comprar? ¡Ay! ¡Ay no! El niño nuevo Hola, soy nuevo Entre este año Se ve re rico ¿De qué es? Bienvenido, Christopher Yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir Que es granizado Ya es tarde Gracias ¡Una nueva cabeza! ¡Ay! ¿Y eso? ¡Ya está invadida! ¡Sí! Es ni como Bolita de chocolate Hasta hacen cosquillas Vengan, chiquitines Vamos para otro sitio ¡Es otro invadido más! ¡Hay que parar a esta niña! ¡Ah! ¡Piojo! ¡Carola! ¿No querías quedar en grupo Con tu amiga? Bueno, a ver Voy a ir contando hasta tres Para que cada uno Tenga un número Para un grupo, ¿sí? Uno, dos, tres ¡Ay no! Te jodes y te cambia el lugar Así me toca con ella ¡Ay! Listo amiga Pero amiga ¡Sos tonta! A mí me va a tocar uno Y a vos te va a tocar dos ¡Uy! ¡Es verdad! Me volvés a cambiar ¡Uy, pero! Listo Y ahora de nuevo Oye, ¿me cambiás el lugar? Así puedo estar con Flor En el mismo grupo ¡Uy, nena! ¡Sos insoportables! ¡Siempre lo mismo! ¡La última vez! ¡Sí, sí, sí! Listo Ahora sería Uno, dos, tres Y vuelve a uno ¡Sí, sí, sí! ¡No! Voy a ser aleatorio Y porque se me cantó Vos uno Vos dos Y vos tres ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno chicas Les compré Uno para cada una Toma Toma ¿Qué es esa cara? Les traje el mismo A la dos Para que no haya peleado Como la última vez Es como juego De gemelas Es verdad Son gemelitas Ah, no sé Porque el tuyo Tiene el ojo despintado ¿Eh? No, este no es el mío ¡Ese era el mío! ¿Qué? ¿Me estás acusando De chorra a mí? Sí, el que tenés vos Era mío Lo cambiaste Nena, ¿qué te pasa? Yo no cambié nada Si te tocó uno feo Bancatelo Fea sos vos Y esa muñeca es mía Bueno, Nati Ya está Dáselo No, esta es la muñeca Que me diste a mí Bueno, pero vos sos Un poco más grande ¿Sabés qué? Toma ¡Me lo pintaste encima! Que yo no te lo prendo a fuego ¡Uy, te lo tiré por el balcón! Tengo dos Este video tuvo tanto apoyo En este video voy a hacer la remera Con el logo de TikTok Los colores son estos Y estos son los míos No se parecen en un culo Pero son los más similares que encontré ¡Vamos! Me voy a cortar a partir de acá Así no le tengo que hacer el dobladillo Lo hice como en el anterior Solo que este dos o por diez Y le agregué este pedazo Porque se me ocurrió hacerle una polera No sé qué estoy haciendo Sigamos Una, dos A coserla Oh, no Los bracitos Los anteajos no son porque no veo Son para que no se me clara una aguja en el ojo Ahora voy a intentar hacer el logo de TikTok Cualquiera Quedó medio como una cagada Ahí lo arreglo un poco Ponele Quedó Bueno, más o menos Y acá la tenemos Así que vamos a dar vuelta No, 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 no Este es el cuello Terriblemente feo No La manga Está listo O sea De forma total El peor cuello De la historia Y de la prehistoria Quedó espantosamente terrible En definitiva Un asco Comentame qué otra remera puedo hacer Si me seguís la hago Tras escena de este video Primero como siempre lo guioné Y después grabé El segundo personaje El cual no tenía slime en la cara Ay, no se me va el slime Abajo de las uñas Ok, bueno Ya grabé todo lo más Tranqui, digamos Y ahora me tuve que poner el slime Encima Lo compré por el chinta Eso Está muy pegajoso Muy, o sea Fíjense que No se me sale ni en pedo Yo sé que a ustedes les gusta Que me lo pongan en el pedo Es literal Un ojo Me lo voy a tapar Voy a grabarlo así Ya está Bueno, acá me metí a bañar Y no era en el vidrio sucio Pero miren cómo se me pegaba todo O sea, no me lo podía sacar Y me lo rascaba con las uñas Pero no podía Y por fin Después de 20 minutos Pude Y bueno, así que Siento un poco la cara tiesa nomás Y bueno, acá les muestro Un par de cosas que manché Y bueno, también otros lugares Donde ya había limpiado Si les gustó este detrás de escena Avísenme hacia otro Se por un supermercado Y había dulces En honor a mí Y Carola De dulces en honor a vos Así que los voy a probar Vamos a empezar por los ojos Muy bueno Y encima con relleno Está buenísimo Violeta Bueno, mucho de violeta no tiene Este no está tan bueno Rosa Este es el que más me gusta No tiene gusto a nada Verde Como mis lagañas ¿Qué? Amarillo No Sigamos Otros ojos más Pero ok Chupetín Buen paleta Tiene gusto a manzana Siguiente ¿Qué? ¿Qué tiene de acá? Hay que terminar de comerlo Para tener esto ¿Qué? ¿Se comerá en serio? No sé cómo puede existir esto para los negros Definitivamente no se come Ay, es muy Muy asqueroso Si vos que estás mirando este video ¿Ves seguís? Busco más dulces y hago la parte 2 Squishy vs Slime Ay, querida Eso ya pasó de moda ¿Eh? El Squishy pasó de moda Encima uno más feo que el otro Ah, me causó gracia Esto lo hice yo Pero si no Ay, mi Slime también lo hice yo Está en perfecto estado Ay, con razón es tan feo Hasta se te pegan las manos El Squishy tenés que esperar Hasta que se infle de nuevo Para poder apretarlo El Slime es un rejunte de mugre El Squishy se rompe Y más los truchos esos que hacés vos El Slime es pegajoso Sí, pero eso ya lo dijiste Bueno, pero no lo negaste Así que gané yo Así ganaste ¡Ajá! El Slime es pegajoso Te puede tapar la cara Para que dejes de hablar ¡Ajá! ¡Ajá! Nena Por si no, besé para el otro lado ¡Ja, ja! Squishy vs Slime Ay, querida Eso ya pasó de moda ¿Eh? El Squishy pasó de moda Encima uno más feo que el otro Ah, me causó gracia Esto lo hice yo Pero si no Ay, mi Slime también lo hice yo En tan perfecto estado Ay, con razón es tan feo Hasta se te pegan las manos En el Squishy tenés que esperar Hasta que se infle de nuevo Para poder apretarlo El Slime es un rejunte de mugre El Squishy se rompe Y más los truchos esos que hacés vos El Slime es pegajoso Sí, por eso ya lo dijiste Bueno, pero no lo negaste Así que gané yo Así ganaste ¡Ajá! El Slime pegajoso Te puede tapar la cara Para que dejes de hablar ¡Ajá! ¡Ajá! Nena Por si no besé para el otro lado Encontré La auténtica Pasta flexible Que seca al aire Así que voy a intentar hacer Peppa Pei Quise encontrar que venga de color rosa Pero no había Así que para eso tengo pintura Ahí está la querida masa Bien asquerosa ¿What? Miren la textura Parece Guma Eva Esta va a ser la parte de la cabeza Ahí está Voy a hacerle esta cosa de acá Este va a ser el cuerpo No le voy a hacer un vestido Le voy a hacer una pupera Su panza Las manos Acá tenemos el cuerpito Estas serían las orejas Las dos patas Que no se mantienen Y los dos bracitos Se me ocurrió hacer un sorteo De estos paquetitos Así que comenten si quieren que lo haga Y lo organizo ¿Qué carajo es esto? Ustedes saben lo que le agregué Piojos En teoría hay que dejar secar Antes de pintar Acá el pupo Acá tenemos a la Peppa Pig Está de desnudo Por alguna razón Le voy a pintar toda la parte de atrás Acá le voy a dibujar la raya No Los ojitos Vamos con los piojos Por último Enojada Que le hice piojo Sí quedó Me parece que quedó bastante bien Comenten qué otro personaje Tengo que hacer Claro en la piojosa Comenten también si quieren que haga un sorteo De todos esos paquetitos Ya se vendrá la venganza Inteligente del salón ¿Ya lo terminaste? Sí Para que no me quede tarea en mi casa Ah A mí me está recostando Ah ¿Te lo explico? No Porque es que no voy a entender Pero entonces no la vas a poder hacer O sea Si querés pasármelo a mí Yo ahí veo cómo lo hiciste Y yo de ahí aprendo Y Pero no te va a servir Que te lo pases ya hecho Sí Me va a servir No Me lo podés pasar No lo entiendo No lo voy a entender Pero si me pasas la respuesta Capaz que sí No es que eso no te va a ayudar Ay Pero es problema mío Si no me ayuda ¿Qué te cuesta? Si ya la tenés hecha Ahí está Que la tenés que hacer en tu casa Ay Es que ya tengo planes Voy a la junta de Naty Wally Ay Yo también El viernes 22 de diciembre ¿En serio? Sí De 16 a 20 horas En el parque Rivadavia de Caballito Sí Te hay que llevar alimentos no perecederos O ropa que no usemos O calzados Ah Bueno entonces Nos vemos allá Si es que Va Es que no vas a poder ir Porque no terminaste la tarea ¡Aaah! ¡Nieve falsa! ¡Menea! 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 Dice Como es navidad Lo vamos a hacer Natalia acá no nieva ¡Ay! ¡No me importa! Me lo regaló una seguidora Así que lo voy a probar Obviamente Me mata la aclaración No se come Si no me ponías aclaración Probablemente me lo hubiese comido Así que vamos Es celeste Espera ¿Qué? ¿La nieve celeste? Y ahora en teoría hay que poner agua ¡Aaah! ¡Qué nervios! Ay creo que hay que revolver Miren acá quedó Todo secote Ahora que lo pienso Hace poco vi un video Que sacaban esto de ayer o mañana Espero que no sea lo mismo Y ahora tengo mi nieve falsa Pero bueno No sé qué se hace con esto la verdad Eh no lo había pensado Así que bueno Si les gustó Hacer Que haga la nieve falsa Suscríbete Así que llegamos a los 15 millones Por favor ¿Cuándo estabas en tus días en el colegio? ¡Paren! ¿Qué? ¿Qué es de casualidad? Una ¿Una qué? Una No entiendo ¿Qué cosa? Es que son así Que van acá Ah no A mí todavía no me vi ¡Emi! ¿Qué pasó? Tenés una toallita ¿Que si tengo una toallita Sí, Tomás? ¡Ay! ¿Pero qué tiene de malo? Si es lo más normal del mundo Profe Sí, decime ¿Puedo ir al baño? No, chicos Recién fue al recreo Además van al baño Para perder tiempo de la clase No, profe Pero es porque me... ¿De qué? Estoy en mis días ¿En tus qué? Necesito ponérmela Ah, estás en tus días Y necesitas ir al baño Para cambiarte la toallita Sí, anda El día de hoy voy a hacer Paletitas de Peppa Pig Con chocolate blanco, negro Y decoraciones Uy, me muero Vamos a la cocina Tienen en bloques Tienen esta más grande En negro Se está derritiendo Raro Esto me confunde Y es a baño María Microdondos Lavando porque siempre hay genicos Ay, no Hay unos cosos negros Creo que es porque se me quemó Acá no prometemos nada Este quedó más líquido La idea en el primero Es hacer así como un marmolado Y después tuve que rellenar Toda la... Lo que sería la palita Me recostó Y en este era mitad y mitad ¿Por qué? Porque lo decidí yo Y ahora a la heladera No los tengo listos Así que vamos a sacarlos Este es el primero En que se me caiga la dos No Vamos a aplicar esto Que parecería ser glase rosa Horrible quedó Esto está enojada Pero... Así es como quedaron Creo que ahora voy a probar este Muy bueno Y este A ver qué tal esta salsa glase Chófer, chófer Apúres el motor Que en esta cafetera Nos morimos de calor Siempre lo dije Chófer, chófer Apúres el motor Que en esta cafetera Nos morimos de calor Qué frío, chófer Ahora, jódanse Chófer, acá hace mucho frío Le pedimos, por favor Que le baje un poquito Pero esto tiene canción para todo Chófer, acá hace mucho frío Niños, por favor No me rompan mal la mente Porque voy a chocar el micro Y se van a quedar sin dientes Ja, no me besa Es malísimo para las rimas ¿Cómo? Qué genial Igual mejor Porque ya no se nos van a carear Ay, por favor Un esmollo Parte 2 Poniendo líquidos en mi lapicera con spray Después de la parte 1 Leí sus comentarios y... ¿Pero qué les pasa a mis seguidores? Ok, no Perdón, gente No puedo cumplir sus expectativas Pero voy a hacer lo siguiente más pedido ¿Qué es? Takis con limón y sal O sea, picante con limón Pulvo de takis Acá ya lo tenemos Limón Sal Ay, no Cerramos Batimos A la lapicera Es horrible Lo estaba lavando y me cayó en el ojo No, no puede ser Lo siguiente que me pidieron fue... Chocolate líquido Que con el de takis casi se me tapa Así que esperemos que con este salga todo bien Acá lo tenemos Antes de que se enfríe Vamos a probarlo No No se puede No salió tan mal Lo único que, claro Se está secando Y miren, miren Este sin duda fue el mejor Si te suscribís y comentás Un líquido Lo pongo en el próximo video Encontré esto y me lo compré ¿Qué es? Exactamente no sé Supuestamente es para hacer tus propios helados Como pueden ver vienen cositos para muffins Un cupcake Copitas y vasito Vamos a abrirlo Ay Era obvio Esta sería la pasta Y decoraciones Con los dientes No Lo intentaste abrir con los dientes No lo hagan ¿Qué es violeta? Vamos a hacer nuestro primer muffin Truqui Ay Truqui Está re pejo Ay No What a fuck Todo lo hice bien Pero quedó mal Por alguna razón Bueno, al parecer me re trolearon Porque esto no se abre No sé por qué lo pusieron acá Se me figa Como el culo La parte más emocionante Es copita Me encanta Tendría que quedar como un heladito Ahí Bien Bien ¿Qué es esto? Un rábado Ahora la primer decoración Que las voy a separar por color Y bueno Esto me sigue trolleando Multicolor No Hermoso Y me va a caer todo Bueno Tienes tiernas Chin chin Y ahora esto se puede comer Uno Y Esto no sirve de nada Así fue como fiesta Y si me lo como igual La compañera que iba a cumplir 15 Eh ¿Querés ser mi amiga? Chinati Ay Paren Paren ¿Querés ser mi amiga? ¿Querés que deseamos amigas? Sí 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 Me dijeron que dentro de poco cumplís 15 Sí Voy a cumplir 15 ¿Y cómo lo vas a festejar? ¿Viaje o? Fiesta En viaje No No Hacer fiesta es mejor Te estoy cargando Obvio Voy a hacer fiesta Ah Claro Bueno Espero que hayan disfrutado de esta fiesta increíble Que la hayan pasado muy lindo Mañana nos vemos en el colegio Amigos ¿Qué les pareció mi fiesta de ayer? ¿Amigos? ¿Me usaron? No La burra del talón Te toca con Natalia Bueno, mira Si querés Yo hago el punto 1, 2, 3 y 4 Y vos Pones los puntitos finales Eh No Yo voy a escribir más puntos que vos Son puntos finales El puntito Ah Claro Dejame todo el trabajo a mí ¿Vos no pones ningún punto? Uy ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Ya sé Vos pones los integrantes del grupo ¿Sí? Así yo me encargo de que todo el resto salga perfecto Bueno, está bien, dale Eh Jasmine No tengo tu trabajo ¿Qué? No sé Acá tengo uno Que no tiene nombre Solamente dice integrantes del grupo Carola la piojosa y elenitis conjuntivitis Toma 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 Pendejo ¿Y vos quién sos? No, vos quién sos Yo soy Carola Yo soy elenitis Toma Vas a ver Elenitis cuánto Elenitis conjuntivitis ¿Y vos, Carola, qué? La piojosa Solo puede ver una mala acá Sí Toma Me pica, me pica Ay, mi ojo No puedo abrir Toma Te lo vuelvo Es horrible como vos Y yo también Es totalmente asqueroso como vos Solo puede quedar una de nosotras La que más contagia al mundo Es la que se va a quedar con el puesto Dale Los piojos se multiplican Y las lagañas se pegan ¿Tú es que para labios? What the fuck Safe non Toxic Non Eso quiere decir que no es tóxico Así que vamos Voy a leer las instrucciones Ok Abrir la boca en posición A Ok Y poner agua Ok, ya andame Espero que esto quede bien Porque yo después tengo una cita ¿Qué dicen ustedes se enamorarán? Esto no me entra Lo tengo que recortar Ahí trae las líneas Por donde habría que recortar Los voy a medir Tengo pasta Vamos a empezar con el de abajo Les saqué el papelito Quiero que dejar Hay que esperar 40 segundos No Vamos con el de arriba ¿Ustedes dicen que levantaré con esto? Ay, sí, me río sola No está mal Pero es como que Las puntas no saben como para dónde ir What the fuck Igual me gusta No quedó mal Se hace como una burbuja Pero siento que si sos tipo Una super estrella Momento Evento Amada a todas las liches Queda como el orto Sé que había más diseños Así que si este video tiene apoyo Los pruebo Y ahora venía acá y dame un besote ¿Qué vas a querer para el día de la madre? Ay Nada El regalo Yo voy a tenerlos a A ustedes Ah, bueno Pero bueno No, no tengo perfume No tengo maquillaje No es para que se lo digas a tu papá, eh Ya sé Una licuadora Y por ejemplo Una licuadora No me la puedo poner Para salir a la calle Licuadora no Feliz día, ma Ay, no hacía falta un regalo Te dije que no tenías que gastar Que estaba todo muy difícil A ver Sí, espero que te guste Es lindo Con eso podés salir a la calle Sí, sí, sí Gracias Te amo No la popular Hace un live Que tú eres muy chulo Hola, Abby Perdón Hola, Abby ¿Cómo estás? Ah, preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo Uy, me golpeé Me golpeé Se cae mal alguien Sí, nos cae mal todo el mundo O sea Todo el mundo está en nuestra contra No sé por qué o no Sí Nos odian todos, la verdad Pero Nosotros somos re buenas A ver Ponerme el chicle en el pelo a alguien No Que nada malo Amiga Manda una pregunta Conta algún story time Ay Una vez nos sacaron del aula Por nada Tuvieron que venir nuestros papás Pero bueno Háblenme de bancársela, loco ¿Les digo de quién gusta, Lu? Dale, no voy a decir nada No, no, loco ¿Crees que anote tu nombre en mi pared? En el anterior video dije que comenten sus usuarios 73 mil comentarios entrarán Y 63 mil comentarios en YouTube Primero que todo Obvio pegué sus dibujitos YouTube En el medio TikTok Voy a anotar a Emma Claramente no me seguía No Me Seguís Enviar Ya está Las cosas hay que superarlas La siguiente Esto de verdad es muy triste Camila Poneme tu apellido Voy a ver cuántas Camilas en el mundo hay 520 mil 769 No creo que se confundan con otra Camila No, en serio Por favor Pongan su nombre de usuario Si haces el mío Nueva seguidora Y si no, no ¿Cómo? Agustina 5A Ahí te anoté Esta en la escuela debe ser brava, eh Después de tanto anotar La verdad es que me empezó a doler la mano Si comentaste tu nombre en TikTok Debería estar acá Pausalo Y si no, acá En YouTube anoté estos Porque me ponían sus nombres Ponganme sus usuarios Ahora que me doy cuenta Que pasó acá Voy a seguir anotando después Porque me cansé un poco No se olviden que para estar Me tienen que seguir Y comentar su usuario Los veo en mi pared Hoy Después de 19 años que tengo Voy a hacer arena genética Nunca la hice porque nunca tenía arena Pero nunca pensé en la plaza Para esto vamos a necesitar Arena Detergente Cualquiera Y si querés Colorante Y también dicen que es mejor Con fécula de maíz No tengo fécula de maíz Detergente Una vez que ya está Lo vamos a poner a cucharadas Poquitas E ir revolviendo Para ver si ya está Ojo Que te podés pasar Yo le voy a poner harina Le agregué un poco más de detergente Me pasé Le tuve que agregar más harina Ya la tenemos Y suscríbete si estás en contra De las personas que dicen Vayan a ver la parte 2 Para ver el resultado Ay Cuando eran vacaciones Y no veías más al que te gustaba Ay no lo voy a ver más Hasta el año que viene Mejor Si es insoportable No Cásate Lina Es tan tonto Es tan inteligente Ay no por favor Mira Fernando Una squishy de cerebro El que te falta Ay gracias ¿Ves? ¿Qué te pasa? ¿Lo quieres conquistar? Ay no por favor Siempre igual Y más le tengo que decir Que me gusta Y anda No No le voy a decir Bueno no le digas Ay otro año más Fernando te quería decir Que me gustas Y también me gusta Tu inteligencia El día Natalia perdón Pero a mi me gusta Emma Emma Yo voy a jugar Roblox Con ustedes Después de que tanto Me lo pidieron Este es mi usuario Así que lo que tienen que hacer Es agregarme como amiga Y si se portaron bien En su casa con sus padres Los voy a aceptar Padres Si sus hijos no se portaron bien Delátenlos Y ustedes van a elegir Donde quieren que sea la sala Y la más pedida Va a ser la ganadora Obviamente es una sala privada Que solo a los que acepté Van a poder ingresar Y el nombre va a ser Natupu Goldi Jojo Muy original por suerte Esto lo voy a hacer El martes 10 de octubre Así que hasta esa fecha Tienen tiempo de agregarme Como a mi No me dejen sola Avísenme por Instagram Que me mandaron la solicitud Porque creo que la sala Tiene mínimo de capacidad Pero si me mandan un mensaje Por ahí Y encima me siguen Van a tener prioridad Y obvio agreguen cosas Que quieren que hagamos ese día Los espero ¿Me agregas una caja de cereales? Son 500 Toma Uy Cuántas cosas Eh Ay Que no me pregunte ¿Qué es lo más barato que vende? ¿Cuánto tenés nena? 50 Con 50 tenés A ver déjame ver Que tengo con 50 Un pedazo de cereal El que se le cayó A la persona anterior Lo llevas, ¿no? Sí, sí Toma Esto está Baviado La compañera que se medicaba ¿Tenés agua? Sí, ¿por qué? Porque me tengo que tomar un medicamento ¿Tomás pastillas? Obvio Ya no tomo más En ese vasito para niños Qué cool Yo la última vez que intenté Mamá, no me pasa la pastilla Ah Sí, acá Yo tengo un sacudo Qué escalofriante Ah, no Yo ya tomo pastillas Bueno, ¿me das agua? No, mi mamá no me deja ¿Dónde escapar? También me la puedo tomar sin agua Frutas Detrás de escenas del video de las Pascuas Bueno, acá me fui pintando la cara Para parecer a un conejo Y bueno, un poco detrás de escena Es que esta no es pintura blanca para cara Sino que es pintura para tela Espero que no me pase nada Mi papá pasó por al lado mío Y no se dio cuenta Hasta que dijo ¿Qué? ¿Pero qué te pusiste? O sea, observen cómo mi papá se va Y mira cómo diciendo Esta vino falla Bueno, acá mi papá se iba a trabajar Y no sabía dónde saludarme Y como no me saludó Lo intenté manchar de blanco Pero no pude Ay, esta parte me da mucha risa Ay, mira mis dientes Concentración Depende a qué llame Ay, por favor, qué horror ¿Me tengo que comprar pintura para la cara? Sí Porque esto es pintura para tela Espero que salga Ay, no Y bueno, ahora voy a grabar El otro personaje Así que, vamos El segundo personaje lo grabé más fácil Porque era más sencillo Así que si les gustó No olviden de darle like Haciendo más detrás de escenas Que comía mucho en la casa de su amiga Me encanta el topo choclos Ay, sí, amiga Toma un mate Gracias ¿Y eso? Ah, no, nada ¿Para, tenés hambre? ¿Qué? No, no, no Esta se está cagando A mí no me jodas ¿Se habrá dado cuenta Que me estoy cagando? Ay, espero que no Debe pensar que yo estoy pensando Que ella se está cagando Amiga, paso al baño No, no, para El baño está tapado No, sí, pero para lavarme las manos Ah, sí, pasa Amiga, ¿me pasás mi mochila? Sí, toma Gracias Eso es la caca Nunca más No chismes ¿Qué? ¿A cuánto? Y mira, mamita Depende cuál A ver si querés el de la morra de los plumones Te sale 20 dólares ¿Tienes el de ella? Sí ¿Y qué? ¿Cuál más? Por ejemplo, el de Carola de Apiojosa Ese te sale 30 dólares ¿Por qué? Viste que está más cotizada ¿Y cómo sé que son de verdad? Solo te voy a decir que le puse grabadoras a todas No Para ¿Del mío tenés? Obvio Hay que facturar acá ¿Y cuánto está? Tu chismera Y 0,5 dólares ¡Ey! ¿Tampoco valgo? Y mira, querida Yo aumento Depende de la demanda ¿Y si te pago 10 ¿Lo borrás de la lista? Bien Bueno, dale Toma Perfecto ¿Y cuál era? Que te arrancás las uñas de los pies con la boca ¡Ay! Menos mal que lo borré Gracias Chao Eso lo saben todos Por favor Salid de tanto Vendo chisme Los fritos ¿Qué? Sí, así como escucharon En teoría esto debería ser como la sartén Y del otro lado, como pueden ver, tiene un sobre Ya casi saca la espátula ¿Qué es esto? Me quiero morir todavía Es como líquido Porque es como una burbuja ¿Ven? ¡Ah! ¿Por qué hago estas cosas? Esto tiene un huevo muy feo Ahora baja, dale Baja porque si no, no te pruebo Bajala ¡No! Por mala suerte tenemos otro Lobo, vamos aquí Se me... Por favor, no No, no No, no Parece como que se está cocinando Claro Por favor, no quiero Quiero, no quiero Esto es un completo asco Ay no Gente, si yo Me callo Si yo llego a quedar sin vida después de esto Díganle a mi papá que lo amo Y a mi hermana que no se quede con mi ropa, ¿ok? Esto parece como un yogur Y esto la verdad es muy rico Porque es el cosa que hace... Creo que lo que más me dio asco de esto Es la textura Como voy a tener que limpiar Lo único que espero es que después no me duela la pan Cuando había que saludar al profesor Llegué chicos, soy la suplente Marcela Buenos días señorita profesora ¿Por qué se levantan? Además me llamo Marcela ¿Qué es eso de señorita? No señor, lo que pasa es que... Marcela Es que acá no podemos decirle... ¿Profe? ¿Qué profe? Cuando yo entro se levantan todos y me dicen Buenos días señorita profesora Ok profe, pero usted se va a levantar y va a decir Buenos días señoritas alumnos ¡Oh, Dios! ¿Usted me está tomando el pelo? No profe ¡Señorita! ¡Ay! ¿Me extrañaron? Vendo uñas postizas ¿Cuánto? Cada uña está 100 pesos Ay, pero tengo 10 uñas Y sí nena Claro, serían... Eh... Mil... Ay bueno, toma Me encantaron, gracias De nada Ay Vendo uñas postizas Uy, ¿y ahora? Fui al venir, mira como me quedó Solicito un reembolso Pero nena, ¿qué reembolso? Si yo no te caigo de arriba de las uñas Sí, pero me tendrías que haber explicado ¿Explicarte cómo limpiarte? No, mira Lo único que puedo hacer es cambiarte la uña Y sí, mínimo No, pará Son 200 pesos por uña nueva agregada Más 300 pesos el service Más pagarme las uñas que me estás manchando ¿Qué? ¡Sos una estafadora! Bueno, si te gusta más el color marrón que el amarillo Déjatelo así ¡Ni se te ocurra! Uy, estoy perdiendo todas mis ventas Vení Ay ¿Qué me hiciste? En el mundo hay dos tipos de personas Persona número uno Quiero cambiar de color Ay, se me ensució el agua Voy a tener que cambiarla Y ahora a guardarla Persona número dos ¿Qué color no quiero? Esto en realidad es así Así se activan todas las acuaretas Rojo Mojo el rojo ¡Voilá! ¡Una obra de arte! Dale like si sos uno Y suscríbete si sos vos Amiga de la skin care ¿Vas al colegio? Eh, sí, obvio ¿A qué hora salís? Ahora, en cinco Garra de Whitney para ir al colegio Estoy re apurada Me quedan cinco minutos Esta piba debe estar grabando un TikTok Primero me voy a poner este serum Que no me queda más Pero bueno Yo saco lo restante Yo salgo Y esta crema que no sé Se la robé a mi mamá Espero que no sea anti-age Listo, amiga, ya estoy saliendo Amiga, son las cuatro de la tarde ¿Ya? Sí, ya Ya terminó el colegio ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Pero cómo te voy a estar cargando? Mirá la hora La que se quedó cargando Y no viniste más fuiste vos Uy Por lo menos grabé un video Cuando el primer día de clase No tenía la escarapela ¡Uuuh! ¿Cómo se te va a olvidar la escarapela? Por lo importante que es el país Uy, profe Perdón, me lo olvidé ¿Y lo olvidaste? ¿Y lo olvidaste? Listo, te vas del colegio Y cuando te acordás volvés Bueno, ¿sabes qué? Me voy Buen día, profe Mirá Me acordé la escarapela, eh Bueno, sentate Bueno, chicos El día de hoy Natalia, ¿no tenés de nuevo la escarapela? Lo que pasa, profe Es que la escarapela es vida Representa mucho Y yo creo que hasta se pudo ir caminando Pero vos me estás tomando el pelo Relájese, siéntese, profe Sí, me voy a relajar Estaba sentándome poniéndote una nota Tampoco creo que llegue mucho Ay Ay, mi traste Detrás de escena del video del yeso Lo primero que hice con este outfit divino que ven acá Quiero agarrar los materiales Pero reemplacé el papel del baño por el de la cocina Porque si no, mi papá me va a matar Para el yeso corté una botella Le fui mandando plasticola Y pegando papel Y hacé como un millón de veces Para que quede horrible El día siguiente seguí Y secador porque había que escribirlo Y quedó muy mal Y le mandé una caperita como para tapar Bueno, ahí yo lo empecé a grabar Estoy peleando conmigo misma Lamento desilusionarnos Pero le pego al aire Y después me empecé a pintar el brazo Con pintura blanca No sé si esto es así Pero mi hermana cuando se quebró el brazo Se sacó el yeso Y tenía todo el brazo blanco Bueno, volviendo al video Me lavé el brazo Y seguí con el otro personaje Acá hice la super firma de Emma Y acá recibo el golpe ¡No morí! Y por último recorté el yeso Para ponerlo en el piso Y... ¡Fiii! Like y hago más detrás de escenas Cuando te ponías plasticola En las manos parte 2 Lara, ¿me prestás plasticola por favor? Sí, toma Dale Valentina A mi mamá le sale plata la plasticola Sí, a mí me sale gratis No te doy más Dame que me importa, nina Ay, qué satisfactorio Ah, sí Ya sé Voy a hacer una bola Basta Gonzalo Basta, basta Una bola parece slime Valentina no tengo más plasticola Tomá la bola La mezclás con agua Y se forma de nuevo plasticola O mejor me la quedo yo la bola Si yo hago más jueguitos que vos En 3 oportunidades Te tengo un reto Y si yo hago más jueguitos que vos En 3 oportunidades Yo te tengo un reto Vamos 1, 2, 3, 4, 5 Yo hice 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡no! 9, 10, 11, 13 ¿Qué te voy a hacer? Sacé, sacé 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ¡no! 1, 2, 3, 4, 6, 7, ¡no! 1, 2, 3, 4, 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 ¡no! Bueno, mi reto para él era disfrazarse Pero decíme cuál era tu reto para mí Llenarme la cabeza de plasticola ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡No! No, no, levanté la cabeza ¡Ay, cuando me estaba deslizando la cara! ¡Suscribete para la revancha! ¿Qué es lo peor que podría pasar si me como unos doritos? En fin, nada En estos momentos no comería nada ¡A comer! ¡Ay! ¡Ay, qué comer! Igual, Má, yo no tengo mucha hambre ¿Pero cómo? Si me dijiste que estabas muerta de hambre Pero es que se me fue un poco ¡Comes igual! Má, no puedo más ¿Pero por qué? ¿No te gustó? Sí, me encantó, pero... ¿Te das cuenta? Yo estoy trabajando como una esclava todo el tiempo Y encima hago la comida Y vos no querés comerla ¡Qué falta! ¡No más que comidoritos! ¡Hace de comer! Estaba lo más tranquila caminando hasta que me sonó el timbre Y si, gente, me pedí una pantalla verrequera Así que la voy a abrir y la voy a probar con ustedes Perdón, sigamos Así que la voy a probar con ustedes Y de paso voy a probar un truco que vi en internet ¿Me salió muy bien o no? Comentenle en sus comentarios Y venía con estos ganchos, what the fuck Así que la voy a colocar Ya sé cómo hacer esto Sí, sí Sí, sí Yo me era como el culo Miren, parece que a mi gato le encantó La nueva compra ¡No! ¡No! ¡Ya verán! ¡De nuevo! Somos un equipo ¡Cuándo hay que trabajar! ¡Cuándo hay que trabajar! ¡Hora de... Sí Sí Sí, anda ¡Sí! ¡Basta! ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Nita! ¡Es tu mamá! ¡Chao! ¿Y si se quedaba? ¡Chao, querida! ¡Pero que lo hayas pasado lindo! ¡Cuántas veces te dije que me preguntes en la vez! ¡No, mamá, no! ¿Nos cambiamos de lugar? Pero Carla, estamos al lado Sí, pero siempre nos sentamos iguales Quiero cambiar un poco No, no, además se va a dar cuenta Ay, pero por favor, si estamos al lado Bueno, dale, está bien Bueno, chicos Hay alguien acá Que se cambió de lugar ¿Qué? Puede ser Que se cambió de lugar Nadie sabe de quién estoy hablando Carla y Vanessa ¡Ven a tirar la mesa por la cabeza! ¡No me se dio cuenta! Me voy a quedar sin trabajo Pero no se cambie nunca más Pero estamos al lado ¡No cambien más! ¡No, no, 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 no! ¡Pero hay más diseño! En la anterior video Pero es este Así que en este voy a probar Este Si les gustaría tenerlo Avísenme y hago un sorteo Así que lo voy a recortar A mi medida Con estas marquilas que tiene acá Creo que ahí está viendo Y ahí lo veamos ¡Ah, qué miedo! Ahora mojamos con agua Ay, ya me lo veí torcido Creo que ahí estaría Ah, hay que dejarse unos 40 segundos A ver si... ¡Ah, ah, ah, ah! No seas impaciente, Natalia No lo esperas No, ¿verdad? ¿Qué? Porque este lado quedó más grueso Bueno, vamos con el de abajo Así que bueno Quedó así No quedó tan mal Parece igual un pintalabios negro Así que lo tatué como el culo Reitero Para mí no queda tan mal Es como... Icoólico Pruebo este Salió conflicto A ver este O sea, básicamente es un sticker Cuando acompañabas a tu madre a comprar Sí, te pido dos plantas de lechuga Llegamos Se caen los chitos Los chitos Los chitos Apertacitos Dentro del bar La maldita La presión Sube Gracias, vamos Hace paso del in Yo le doy Hielo a mi cuello De la amiga ¿No te da vergüenza? Dos mil Para estarlo en el... No Ok Vamos Nadie me dice nada Porque hago siempre lo que quiero ¿Todos alguna vez hicimos esto? Joco, qué aburrimiento Ya sé Sábanas Está... Está salida Es momento de preparar Hay que girar Y aclarar Somos un equipo Cuando hay que trabajar Corta mi dedo Maquilla ya Sujeta y tuerce Simple en verdad Cada uno tiene su especialidad Trabajamos juntos Everybody Se reparará ¡Por fin! Es como una casa Natalia, ¿dónde está toda la sábana? ¡Eso! ¡Se... ¡Se tosía! ¡Natalia! ¡Esta casa es muy grosa! ¿Qué? Voy a limpiar la casa La casa es una mugre Nadie la limpia La sirvienta acá Soy yo Vos tranqui Quédate durmiendo A ver Apagar eso Natalia Si yo no limpio Nadie limpia Ay, por favor Que termine Que termine Que termine Listo, ya terminé No fue tan malo A ver Las nubes también forman parte del paisaje Fuiste tú Ay, por favor No puede ser No puede ser No puede ser Resulta que yo estoy caminando Y veo que venden un huevo O sea, ven Ahora no se ve tanto la yema Pero antes sí Resulta que es un huevo No sé si es un slime de huevo Por un lado digo ¿A quién se le puede ocurrir vender un slime de huevo? Y por otro lado digo Yo lo compro Así que necesito abrirlo con ustedes A ver ¿Qué onda? Tienen una cinta Vamos a ver Ah Bueno Quedó ahí el huevo Ah, claro Es un huevo No, no Yo me recibo, eh Yo me recibo O sea, claro Cuando Ah Cuando lo sacaste Y para ahí No es una yema Es un disco Vamos a hacerlo bien A ver Claro Metete ahí huevo Ahí está En el mundo hay distintas morras de papel Para ellas es todo Papel, papel, papel y papel Vamos con la número uno La de las uñas Esta es una clásica Además porque las uñas fueron evolucionando Primero eran pedazos de papel pintado Después con los blancos Con los blancos decorados Y después con los XXL Número dos La de los squishies Ella tiene una colección inmensa Tiene comida, 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 comida y comida Bueno, en realidad aderezo También de refresco Y si su mamá la dejaría Usaría todo esto de almohada Número tres Una de estas cosas raros que no sé cómo se llaman Pero su hobby favorito es morder todo Se muerde el pelo y hasta muerde lápices Hasta que lo guarda mal Lo aboya, lo tira a la basura Y hace otro nudo Cuarto y último La que hace Blinkbar Ella guarda todo ahí adentro Normalmente pertenece a todo el grupo de las morras del papel Porque en su paquete guardan uñas, squishies Y este cosa raro también El hobby favorito de ellas es autoconvencerte de no saber lo que hay adentro Para después abrirlo y que sea una sorpresa Suscribite si sos una de estas Compañera pidiosa Ay, no sabes El viernes tengo el cumpleaños de mi tía Ay, ¿sabes que yo también tengo el cumpleaños de mi tía? Pero ella va a imitar a Messi Ah, sí Igual no sé si voy a ir porque tengo patín Ay, yo de chica sí a patín Pero el patín es malísimo Es una cagada Hablando de cagada ¿Sabes que la otra vez me cagué? Ay, ¿sabes que yo también me recagué? Ay, pendeja mi idiota Por favor Amor, estoy preparada Ay, no hay más Yo no, yo no estoy preparado Bueno, eh, anda al hospital Eh, digo Eh, vamos Ay, quiero que sea pibe Tengo un nombre ¿Qué hice? Me he comprado para comer ¿Marido de Clara? Señora, su marido no está Ay, qué onda A ver, tocá la puerta Si, anile, si no, no quiero ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Ay, el marido de Clara Lo estaba buscando Pero bueno, veo que está comiendo Una tarta de atún Y salieron quintillizos Y bueno Lo que pasa es a Doc Y yo le explico Que yo tengo un re cañón Bueno, a ver si le pegás Una lavadita a tu cañón Tus hijos salieron morochos Y vos sos blanco Claro Cuando tu mamá era demasiado buena Bueno, chao No, Valen, esperá Ay ¿Querés venir a mi casa? Eh Le tengo que preguntar a mi mamá Creo que te puedo ir a buscar No, mamá, yo creo que Sí, obvio, andá Ay, qué divertido ¿Te querés quedar a dormir? Le tengo que preguntar a mi mamá Pero la verdad es que no creo que Preguntale, pregúntale Llámala, llámala, llámala Sí, ahora la llamo Esperá que voy a hacer algo Mamá, escuchá Ahora te voy a llamar Y te voy a preguntar Si me puedo quedar a dormir Por favor, contesta que no Porque no quiero quedarme Lelo Hola, ma Hola, hija ¿Pasó algo? No, te quería preguntar Si me podías quedar a dormir Ah, yo pensé que vos no podías Pero sí, obvio Te dejo Un novio nuevo, Gonzalo Vas a ser mío Sí, o sí Bueno, faltan dos horitas para comer ¿Sí? ¿Qué? Ay, querida No me asustes Así que pasó Es que necesito Comerme mis 12 uvas Para que sea mi novio Por fin ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? Las uvas son postre Ay, yo recuerdo Cuando era como vos Ya sé ¿Vamos a comer más rápido? No Si querés conquistar a un chico Puedes hacerle un video a Vivacut A ver, ¿cómo? Entrás a Vivacut Buscás la plantilla que quieras Y acá le pones tus fotitos Ay, sí Lo voy a hacer Niños Listo Así quedó, mirá Ay, me encanta ¿Y la persona qué? ¿Se lo hiciste dónde quedó? Ah, me pedí Porque tenía 50 videos De chicas distintas ¿Qué? Bueno, chao, ma, me voy ¿Qué? ¿Cómo, y short? No vas a ir así Ay, ponete Este, este, este Este, este Y este Ay, no, ma No me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? Y para caminar A ver, camina No, caminas bien Y pero, ¿te afuera puedo jugar al poliladro? Parezco un canelón Ay, pero un canelón lindo Ya sé ¡Otoño! Ay, ¿qué? ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Crees que te va a dar una hipotermia? Ay, me voy a despachar No, 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 no No son medias transparentes Parecen, pero en realidad son para el frío Porque adentro tienen peluchitos Y son súper abrigadas, mirá ¿Y de dónde son? Ajá TheFiveStore.va Y encima tienen la llena de S al XGC Igual no te dejo ¡No! Ahora que ya está en el colegio ¿Dónde están? Y tiene otras color marrón A verlas por dentro Me las voy a poner para trabajar Ay, pero qué coquetas Cuando le enviabas una carta de amor a la persona que te gustaba ¿Se la pasas a Lautaro? Pero no la leas, ¿eh? Eh, eh, eh Lautaro, toma ¿Y esto? ¿Qué carajo es? Hola, Lautaro Soy Natalia ¿Querés ser mi novio? Carita sonriendo Pero nunca hablamos Me está pidiendo por papelito Bueno Sí ¿Se la pasas a Natalia? No la leas Y dame Dame, 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 dame Sí, tranquila Tomá ¡Ah! ¡Me dijo que sí! Y el arroz ¿No lo compraste? No ¿Cómo no vas a entregar arroz a nuestra boda? ¡Nos separamos! ¡Cancelen todo! ¡Me voy! ¿Y la comida? Cuando a tu amiga le gustaba otro chico Ay, ese, por favor Tiene un olor a caca Uy, callate Es la caca más linda que olí Así que le voy a hacer una carta Pero vos le haces una carta a cada persona que te gusta Ay, sí, es verdad No sé, cambió un poquito Hacele, no sé, un video de amor Ni un pedo No sé editar ni nada Claro Ya sé Mirá esta aplicación Se llama VivaCut Y para descargarla Tenés que entrar en App Store Buscar VivaCut Y una vez que la descargas Entrás y vas a ver que tiene un montón de plantillas Y es re fácil Solo tenés que cargar una foto o un video Ay, gracias Ahora se lo hago ¡Me llegó un video! Me encanta Sí Vayan y descarguenla en App Store Y en tienda de aplicaciones Carola, la piojosa es muy triste Carola, ¿qué pasó? Nada Otra vez con tus piojos ¡Son mis hijos! Querida, yo no soy abuela de sus engendros Tras que estaba hablando el peor Bueno, perdón Pero ¿por qué estás mal? Porque se terminó el colegio Y no se pueden reproducir Y si mis hijos están mal Yo estoy mal Si mi hija está mal Porque sus hijos están mal Entonces yo estoy mal Bueno, no sé, Carola Si querés vamos al parque Bueno Gracias Hola, nena ¿Querés ser mi amiga? Eh, no Mejor así sos mi enemiga Señora Limpie de la cabeza a su hija ¿Quieres? ¿Qué te metes con mi mamá? Vos estás bien Tomá Ay, no Ay, no, Carola Vamos siempre igual Pará, pará, pará Vayan, vayan, vayan Los amo Chao Y suscríbanse Para que sigamos dominando el mundo ¡Wiii! Uñas de papel versus uñas de plastilina What the fuck ¿Qué es? ¿Es una copia barata? Barata no en todo caso más cara Porque la plastilina sale más cara Que una hoja de papel mugrosa ¿Mugrosa? ¿Mugrosa es esa plastilina Que la amasás hasta después de ir al baño? Pero la mía tiene color ¡Ah! Se di tono color sorete Y la tuya es color blanco Además eso no es una uña Es un cono ¡Ah! ¿Un cono? Vos tenés la cara como un cono ¿Es un insulto? Porque estarías insultando a tus uñas aburridas sin color Para tu información las puedo pintar y son firmes Las tuyas son blandas Te rasgás la nalga y se aplastaron ¡Ah! Si la plastilina es blanda no debería dolerte ¿Qué? ¡Ah! ¡Ups! Ganaron Reaccionando a mis videos cortos viejos parte 2 Porque se suscribieron ahora tengo que hacer la parte 2 Es mi peor pesadilla Vamos Ok El primero dice Cuando mi perro se lame el asterisco El culete Y después me da un beso en la boca Somos dos cochinas marranas Juntadas por el destino Y si vos alguna vez lo hiciste sos una cochina marrana como yo Segundo No tiene texto ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Esto es otro extremo Natalia No solo quedas cringe Sino quedas ajá Y el tercero me lo acuerdo Y estuve a punto de no mostrarlo Incluso después de tres veces He besado conmigo ¿Sabes qué carajo te pasa? Espero que no se suscriban Así no tengo que seguir con esto Cuando tu compañera de banco Se excedía de su lugar Bueno alumnos El día de hoy les voy a traer un trabajito Que tienen que hacer ahora en clase ¿Sí? Basta Hagamos una niña con lápiz por la mitad Arre ¿Por qué? Y porque te estás pasando de mi lugar Bueno dale No, pero vos tenés más lugar Ahí Bueno dale ¿Se puede saber quién de las dos escribió la mesa? Natalia en tu casa también escribís las mesas ¿Cómo hacer caca falsa? No sé qué es este video Pero si lo estás viendo es porque te interesa ¿Acaso te gusta la caca? Lo primero que vamos a necesitar Es este cartón que viene en el papel higiénico O en el papel de rojo Cuando se gaste o no quieren ver Cómo va a reaccionar su mamá El primer paso Y el último Es Mojarlo Atención Es muy difícil hacerlo Hay que prender la canilla Y bueno Embocarle bien Y nada A ver Esto no es mucha ciencia Hay que mojarlo Después mojarlo Mojarlo Después como que le vas abriendo ¿Viste? Y cada vez se va volviendo más blando Y cuando está por deshacerse todo Lo empiezas a apretar Y a apretar Y a apretar Y a apretar más fuerte Hasta que se parezca a una caca Y como resultado final Tenemos a la caca Lo único que te recomiendo Es que no se lo hagas a tus padres Te van a pegar con la chancla Les voy a mostrar un poco de mis bloopers Estaba viendo de qué lado me ponía al revés Cuando Necesito Necesito Apareció mi hipo Ay, ay, ay Mi hipo Ay, mi pelo Concentración Ay, no No vengas No vengas No vengas ¿Pero? Ay, sí Siguiente Grabándolo a mi padre Mirándolo acá No podíamos grabar porque se reía No, no quise decir eso Solo digo que A mí no me gustan Entonces no los voy a hacer ¿Algún golpe más? Probando si se escuchaba mal Hola Horrible se escuchaba Casi siempre pasa que en el medio de la grabación se mete mi gato Pero no pasa esto Y el mejor de todos cuando me caí por la escalera Y ahora el super acting Hasta que me caigo Si me siguen 50 personas subo parte 2 Fiesta de disfraces Peppa Pig Esa misma Feliz cumpleaños Gracias ¿Te disfraces hasta un piojo de Carola? Sí Soy Elvis Me encanta ¿Qué? ¿Y tu disfraz? Me disfracé de yo misma Suscríbete si conoces a alguien así ¿Sos un cotillón? No sé qué soy Pero mira Traje estos Supuestamente brillan en la oscuridad Y me dijo Carola Lapiojosa que tienen un re rico gusto ¡No! ¡Pero esos no son tóxicos! ¡No! ¡No! O tal vez mi fiesta sale en las noticias ¿No jugabas con almohadones? ¿Qué? Ahora me quiero traer comida Ay, no, no Natalia, ¿dónde? Yo estaba triste y me sentía sola Pero en realidad me di cuenta que los tengo a ustedes Y no se van a librar de mí tan fácil ¡¿Quién me ama?! ¿Qué diablos? Pero es como raro esto Es como que están, pero no las puedo ver Pero cuando comentan, sí Pero a su vez no sé quién comenta Y se me ocurrió una idea brillante Anotar todos sus nombres en mi pared Con hojas, ¿o no quieren saber cómo voy a terminar? Y por nada del mundo son hojas de inglés ¿Ustedes se pensaron que son mías? No, son de mi hermana Así que junté varias hojas y le puse cinta Lo medí en mi habitación y quedaba mucho mejor Así que lo pegué todo Y así es como quedó Ay, caray, quedó medio raro Comenten de qué color y lo pinto Y la primera soy yo Así que, arroba yo Y una carita, también valen caritas Así que no me defrauden Comenten su nombre y si me siguen los anoto Porque obviamente no voy a anotar a alguien que no me sigue ¿Oyeron? ¿Oyeron? Esto es solo para los fieles ¡Ya! Detrás decenas de las uñas de plastilina y de papel ¿Qué? ¿Uñas de plastilina? Em, sí Primero agarré una plastilina del año del culo Para que sepan es de este video O sea, sí, del año del culo Estoy separando y haciéndome las formitas de uñas Y la verdad es que quedaron bastante bien Eh, bueno, de perfil no tanto Y acá cuando le pego, le pego a la pared Espero que mi papá no esté viendo esto, por favor Un siguiente personaje, de nuevo Estas uñas me las regaló una seguidora Y no me entraba por el dije Y me faltaba una uña, pero bueno Grabé un poco el otro personaje ¿Eh? 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 ¿Qué? Sí, esta soy yo cuando tengo muchas cosas en la cabeza Y no me puedo concentrar Y bueno, ahora sé que me cae un cacho de plastilina ¡Oh! Me dolió de verdad ¡Oh! ¡Ay! Le juro que no pensé que dolía tanto, pero yo sí ¡Ay! Por favor, la cara ¡Ay! ¡Ay! Uno de todos esos tenía que quedar Me saqué las uñas, me saqué la peluca ¡Oh! Miren ese pelicho Y acá bailé porque terminé Like y hago más detrás de escena Vendo manuales con código de GTA Yo no se juega más al GTA Vos no jugarás Y sí, ni yo ni nadie Mirá, nena, si seguís así te vas a quedar pobre, ¿eh? A ver, ¿y por qué no jugás? Y porque es aburridísimo, no tiene sentido Y claro, justamente por eso vendo códigos de trucos A ver, ¿y por ejemplo qué truco tenés? Ah, ¿ahora te interesa? Y sí, para saber que tanto lo hace divertido ¿Qué tenés? Bueno, por ejemplo, tenés Ferraris, tenés dinero ¿Qué truco de porquería? Ah, ¿sí? ¿Truco de porquería? ¿Y eso que no escuchaste los otros? ¿Cómo? ¿Qué otros? Los de la vida real Ay, sos patética, nena Mirá, tomá P-E-L-A-D-A Y ¿Qué me hiciste? Devuélveme, no, no La próxima empezás a respetar a los trabajantes Insoportable que te escribía Va, pero siempre lo mismo No entiendo la gracia ¿Qué te escribí? ¿Querés que te raye el culo? ¡Basta! ¡Terminala! Ay, ¿puedo hacerte un dibujo en la mano? No ¿Por qué? Así, chiquitito, chiquitito, chiquitito No Bué ¡Te salpaste! ¿Ubaldi? No, no puede ser Cuando la profesora podía hacer lo que quería Profe, ¿puedo agarrar mi botellita del agua de la mochila? ¡No, no se puede tomar en clase! ¿Pero qué? Son todos unos asquerosos, no tienen cuaderno Espérenme, chicos, que tengo una llamada importante Ahora ven No sé si la gente dijo la gente A ver, Marina, espérame, espérame, a ver, te llamo ¿Se puede saber qué hacéis acá? Lo mismo que vos Compañera que se teñía el pelo ¿Te teñiste? No, me cagó un unicornio ¿En serio? Flacasoso te haces Ah, era mentira No, ¿por qué? Si hubiese sido verdad hubiese sido genial ¿Qué querés? Ay, ¿estás bien? Sí Ya no sé si esto puede seguir ¿Nuestra avistad? Viste, es como que yo ya no pertenezco a este grupo Ah Mirá, yo ahora me junto con los grandes, soy como algo novedoso, tengo otro estilo ¡Gimena! No podés venir con el pelo teñido, vas a tu casa y te lo decolorás ¿Qué? ¡No me podés hacer esto! Ay, caray, se picó y no se bolla Ay, no Ay, no Y ojalá, ¿sabés qué, querida? ¡Vuelvas pelada! ¿Se podrán traer al colegio así? Uf, que llevaba su celular al colegio ¿Qué? ¿Cómo carajo la deja traer el celular de acá? Ay, porque ya estoy grande Sí, grande vos ¡Oh, Baldi! No podés traer celular, me lo das Perdón Primero que es mío Segundo que no me lo podés sacar porque es mío Y tercero que vos también traes celular Mirá, querida, bastante tengo con mis hijos Te vas a dirección Que tengas hijos es tu problema Por ir a dirección Ay, pero ¿qué te pasa, nena? No, no, tengo más espacio Ey, descargate TeraVox, vas a tener 1024 gigabytes disponibles Y así copias de seguridad de videos y fotos para descargar cosas es súper rápido Ok ¡Ug, Baldi! Lo tengo todo el día Bueno, ahora sí, yendo a dirección Compañera que llevaba tatuajes ¿Qué es eso? ¿Tatúajes? Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagas Ah Y sí, a mi mamá le salió gratis, la verdad Y ese de la flor, ¿cuánto está? Este 3000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Wilá! Pero está cortado esto, está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno, igual esto se puede arreglar con corazón arriba Como un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! ¡Uf! Tengo una nueva mejor amiga Estoy muy feliz y se las voy a presentar Shhh, porque está durmiendo en mi cama Ahí está Debe ser su... Se llama Flopi Ahora les voy a contar un poco de cómo la conocí Ayer a la noche me estaba por dormir Así que ¡Wiii! Miro para arriba y había un bicho ¿Qué? Tomé balón y la saludé ¡Hola! Y hasta le di una manzana que lo grabé Se los voy a mostrar Le encajé la manzana ahí Y Flopi estaba comiendo Después se durmió y quedó así hasta el día de hoy Durmió toda la noche acá Y ahí le puse otro pedacito de manzana Pero sigue durmiendo Tengo miedo de que esté muerto ¡Ay! No lo digas que me pongo a llorar ¡Dispertate Flopi! ¡Dispertate! Mientras duerme voy a hacer una sesión de fotos ¡Flopi! Estoy sola Estoy aburrida ¡Juguemos! ¡Ay! Ahí se está despertando ¡Se despertó! Toma Flopi Come Ay Perdón Flopi Miren cómo está agarrada Flopi Se me está escapando Así que le voy a hacer esta camita No te vayas ¡Ah Flopi! ¡No! Se podrían hacer unos anteojos con unos cuchillos ¡Sí! Venía, venía, venía Lo voy a intentar Pero no quemar la casa Por favor Porque me van a matar Primero hay que calentar como esta parte Y doblarla Miedo Ahora que lo pienso Si se derriste el plástico No me estaría quemando la mano Si me estoy quemando Ay, no voy a poner Ahí algo se está doblando No creo que se me... Se me partió Se me partió Voy a ir con el otro A este le voy teniendo la verdad Que hay más paciencia Ay, sí, sí, sí Así lo tenía que hacer Lo tenía que calentar más Y en teoría ahora hay que... ¿Qué? Ah No Ay, no Ay, no, no, no Miren, acá está bien, pero... En vez de así lo tendría que haber volado por acá Ahí está Ahí está Y ahora sí En diario hay que pegarlo así Y acá les presento a los anteojos un ñondi Se los voy a probar Como que no me llega a la brecha Un like y se los regalo a papo Re malo La popular era algo así ¿Y esas uñas? Ah Me las hice ¿Y las pestañas? No, no Estas son mías Me encantan A mí también ¿Y ese uso dónde lo compraste? Este... Ah, por allá a dos cuadros Ah, ¿dónde está el kiosco de Betty? Sí, por allá No me acuerdo No me acuerdo Chicos, vengan ¿Teníamos educación física hoy? Profe, perdón Pero estoy en mis días hoy, justo Pero siempre estás en tus días, ¿súboli? ¡Ay! ¡Mi uña! No, también tenía una pestaña suelta ¡Ay! Tenés una pestaña Vení ¡Ay! Ok Ahora tenemos que pedir tres deseos Ok Listo Ahora juntemos los dedos Bueno, pero para que termine de pensar los deseos, por lo menos Y ahora, fuerza Y bueno, la que se quede con la pestaña se le va a cumplir los tres deseos ¿Vos en serio crees en estas cosas? Sí, va ¡Ya! ¡Ah! ¡Me tocó a mí! ¡Lo tengo yo! Mirá, espero que hayas pedido algo importante, si es que se te cumple, ¿no? Sí, y ahora me lo tengo que poner en el pecho No, bueno, definitivamente no estás bien ¡Ay! ¿Qué? ¡Vos pediste! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! Teniendo tres deseos, ¿pediste esto? ¡Ah! ¡Para! ¿Y el tercero? ¡Ah! ¡Es más grande! ¡Ah! Tipos de personas con diario íntimo Número uno, la enamoradiza Ay, Gonzalo, mi amor por ti es sincero Te daría el mundo entero Cuando te veo, me dicen foco Porque me encantan tus mocos Número dos, la que se descarga Querido diario Lara es una forro Me molesta Siempre Voy a arrancar los pelos de... Número tres, la que tenía la más profunda de su ser Ahí lo puedo ver ¿Me querés destruir? No vas a poder ver lo que tengo adentro Prefiero destruirlo antes que se sepan mis secretos Detrás de escena del más pedido El elitis conjuntivitis Primero, como sabrán El ojo es un lente de contacto Aclaración, el ojo que ya tengo rojo Es por alergia No tengo conjuntivitis Por favor, créanme Acá voy a ir mostrando todos los Fs Si te da impresión, sacalo Y como saben, me cuesta tanto Porque es un lente de contacto de 22 milímetros O sea, me ocupa todo el ojo Para poder lograrlo Únicamente tenía que tener el párpado quieto Así podía entrar correctamente Así fue entrando De a poquito Y entro Me pasa que cuando me lo pongo Tengo que dejar el ojo cerrado Para que mi ojo se acostumbre Pero cuantas más veces me lo pongo Esto me cuesta menos En el maquillaje Tengo este artístico que me compré Porque ya no podía estar más contémpera Y ahí como pueden ver Me lo doy pintando Como para que parezca más feo También amarillo Cada vez parece más pudrido Verde También Y listo Ahora solamente faltaría la peluca Y las lagañas Ahí me la puse Y me até los pelitos de atrás Como para que no se vean Y ahora las lagañas Para las lagañas Yo uso un slime Con precaución No lo hagan en sus casas Y ahora sí A grabar Chau peluca Si les gustó No olviden de darle like Y ahora vamos a hacer a la profesora Que se creía petit Me prestás un lápiz Ay sí Tomá Ay Perdón Es que soy tan petit Que el lápiz me queda muy grande ¿Qué? Nena Eso es un palo de escoba Bueno Pero igual soy repetit Y todas las cosas que tengo Son repetit Por ejemplo Esto Ay Repetit Petit es pequeño en francés Sí Pero más allá del significado Es como un sentimiento de ternura Por ejemplo Yo soy tan petit Que mi celular me queda gigante Ah Claro Ahí está el punto Vos no das ternura ¿Qué? Conojanos y ternura ¿Qué es eso? Tan petit Vierte tu diario en un zapato Bueno La idea sería Pegármelo acá Y voy a sentar ¿Por qué estás vieja Si tenés 19 años? Qué mierda Trácate Dale a la abuela Ya tengo mis zapatos de diario Una de la verdad Ay Me rivalo Bueno Acá estoy Qué carajo Estos humanos Ahora voy a intentar subir una escalera Se me apagó la luz Volví No Miren como se dobló Quedó solo y salvo Sí Para compartir La compañera Con cintas decorativas ¿Eso es cinta? Sí Decorativas Ah Sí También ya decoré todos mis lápices What the fuck Es que si las cosas quedan mejor Decoradas con cinta Mirá mi teléfono Qué lindo Horrible Sí Por lo general Yo lo uso para remarcar líneas Tipo No sé Las pulseras La línea de los dedos El cuello Claro Pero bueno Siempre líneas Ay Volvió esa línea del baño Espérame Ahora vengo Ay por favor Tiene una cinta en esa línea Natalia Anda al baño No mamá No tengo ganas Dale vamos Ay Mamá Mamá ¿Qué? ¿Cuánto falta? Cuatro horas ¿Por qué? No pregunta Mamá Me estoy haciendo pis Pero te dije que vaya Sí Ya sé Pero en ese momento No tenía ganas Bueno Si no veamos una estación de servicio Y paramos Mamá Ahí hay una Mamá Ahí hay otra Mamá 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 ¿Qué es eso? Sí 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 Pero ¿Quién es el cornudo Que deja un inodoro En el medio de la calle? Sigamos Cringe Es burda Te recopiaste ¿Qué? Yo digo eso Y ahora lo empezaste a decir ¿Pero qué tiene de malo que lo diga? Nada Que antes me dijiste Que ni sabías qué significaba Y ahora lo sé ¿Qué? No puedo decirlo Y no sé A mí me parece de copiona ¿Pero quién sos vos? ¿La creadora de la palabra? De paso no sé Vendé cada vez que hay un día Cringe Sí, ¿sabés qué? Voy a dejar de vender pulseras Y voy a poner mi impuesto de palabras Nadie te va a comprar Vendo palabras Vendo Ah, no Yo no lo puedo creer Cringe, 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 cringe Me debes 400 pesos Ay, no te los pago Listo Cringe, cringe Ahora son 600 No te los pago Me dice Listo Te robas todas estas cosas Son 600 pesos en mercadería ¿Cuándo jugabas a la botellita? Ok, cuando uno tira Le tiene que dar el beso al otro ¿Cómo sabe quién es el otro? Porque tiene que apuntar con esta parte Ok, vamos Empiezo yo Ah, igual no era beso en el cachete No, no, no Habían dicho beso en la boca Tienes razón Ay, tiene un fideo en la boca Dale, vení Dale, beso, 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 beso Encima, ¿qué hago? ¿Que no tenga hambre? Llegó un paquete Y sí, esta fue mi cara Después de que mi papá me diga eso Contexto, fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas Con quien pasarla Oye, ¿y yo? No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día Festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños A la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo Porque no existe nadie Que pueda ser ¿Qué es? Esta es mi cara de cera ¿Verdad? O me está haciendo una joda ¿Me está grabando? No Creo que sí ¿De Romy? No La única persona en el mundo Que podría llegar a ser Es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer De verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana Mi hermana Mi mejor amiga Y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar De compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver que hice El siguiente día Esténse atentos al último video No te volvías sola Por primera vez Natalia Ya te vas a tener que volver sola ¿Qué? ¿Volverme sola? No me sé las avenidas No me sé las calles No me sé los números de las calles No me sé los semáforos No me sé nada Bueno Natalia Vas a tener que aprender No Va, si se los cuento a mis compañeros Podría quedar bien Pero si me pierdo No ¿Para qué trajiste esas llaves? Ah, porque hoy me vuelvo sola ¿Ya? Sí ¿Y sabes las calles, las avenidas, los semáforos y los números? ¡Ay, sí! Bueno Natalia Tranquila Solo así en tu casa Como lo haces siempre Con tu papá Que puede salir más ¡Ay, no se los estoy! Otro día quería escuchar música Fiesta, pulsi, fiesta Todo iba bien Hasta que empecé a escuchar un ruido raro Y pensé que eran mis vecinos Así que paré la música Y por suerte no eran mis vecinos Era una notificación de Instagram El usuario parecía muy normal Así que cliqué a ver su mensaje Hola, soy una fantulla Te quería decir que yo me parezco a vos ¿Qué? Esto es imposible ¿Viste que vos tenés un lunar en el cachete? Eh, creo que sí Y bueno, yo también lo tengo en el mismo lugar Pero no la creí Así que le dije que me manden una foto Y me la mandó Y las abrí Este lunar es igual al mío Por lo cual, more Significa que somos gemelas Eso no puede ser posible Tenía una hermana y no lo sabía Entonces ya tengo dos hermanas Porque en realidad tengo una hermana Que está en Italia Pero de dónde salió Mi papá estuvo con otra persona ¿Cómo fue? Tengo una gemela En fin Tengo más lunares Si vos tenés los mismos Que yo estoy mostrando en este video Te reto a que te suscribas Porque somos gemelas Ah, ¿qué estás cocinando? Carne ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Con papas Ah, qué rico, qué rico Esto tiene gusto como a vino Ah, sí, le puse un poco ¿Le pusiste vino? ¡Ah, pues, corra, soy yo! Me siento así ¿Qué valía es? También estoy moluleando ¡Quiero más! ¡Más! ¡Más! ¡Ay, ya me está viendo el vino! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué hice! ¿Y vos quién sos? Me llamo Moustrim Sí, pero es mi casa Nuestra No se supone que me tendrías que dar miedo Pero puedo ser tu amigo No, ¿qué? Aunque el hecho de que vos seas mi amigo Le darías miedo a mis enemigos Depende Depende de qué? Que tenga cambio Nuestra amistad No Bueno, ¿qué? Cereales Cereales Moustrim se alimenta de cereales Ok ¿Dónde dormiré? Ah, tranqui Tengo sueño, humana ¿En el piso? Moustrim, no duerme en el piso Bueno, momentáneamente en sillas Eso es abandono de persona ¿Qué? Está bien, pero más adelante me compras una cama Bueno, está bien Dale, acústate Esto es incómodo No me gusta Ay, creo que nos vamos a llevar muy mal Cuando la profesora te sacaba de la clase Eh, ¿la tela la terminamos? Perdón, ya paro Bueno, ahora vamos a... Eh, salís de la clase Natalia, ¿salí afuera? Pero, profe, ya no me estoy riendo No importa, salís igual No me estoy riendo, no entiendo Buah ¡No! El otro día estaba ordenando toda la mugre de mi cuarto Literalmente va a llover Hasta que encontré un papel que no podía sacar Y cuando lo pude sacar Me acordé que era el papel crepe con el que me teñí el pelo Y como estaba aburrida Me pregunté qué pasa si teñí una peluca Así que me fui a fijar cuál podría ser mi víctima Esta muy oscura Esta de la maestra no La madre... Y encontré esta rubia que me pareció la mejor Me da un poco de pena, pero no me importa Estaba pensando si teñí en la con azul o con rojo Pero me dijo que no Y yo le dije que sí ¡Y me quiso atacar! Me la despegué Y le dije Pará, pará, pará Un poco, loca A ver Hagamos un negocio Si se suscriben 30 personas La tiño Ella no sé por qué No quiere Pero yo sí Ay, esta me seguía diciendo que no Pero yo digo que sí Y ella dice que no Pero yo digo que sí Veremos los resultados Puede que Pepa se me apareció en México ¡Pepa! ¿Dónde estás? Ay, caray Te levantaste muy rápido Así que ahora me vas a ver bailar ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mi rutina matutina Acá viene la mejor parte ¡Basta, por favor! ¿Qué quieres? A todos tus seguidores ¿Qué? No Ajá La cosa es fácil Si no me regalas tus seguidores Te los voy a robar No, porque si se suscriben Impide que me los robes Pero nadie se va a suscribir Bueno, entonces Sigue viva No se suscriban Así no hay siguiente parte Por favor, suscríbanse Porque si no va a terminar conmigo Popit versus burbujas Te cuento, ya te compré Y todavía no entiendo Para qué sirve ¿Cómo que no entendés? Sí, es una forma con agujeros Primero que no es una forma Se llama popit Y segundo que tiene Acciones relajantes Calmantes Antiestresantes ¡Ah! Pero eso salió después De papel con burbujas ¿Eh? No puede ser Sí Y encima es más relajante Lo podés exprimir Pegarle Y hasta pisarlo Pero ese se acaba Estos no Sí Pero este hay que tirarle Todos los círculos Para abajo Para dar la vuelta Y ahí que haga Sí Sí Y ese papel es feo Y no tiene color a nada Bueno Con eso hay que gastar plata Bueno Si tenés razón Pero esa plata la gastas vos No me tiras tú Dígalo con mímica Con compañeros Bueno Va Arranca Pero pará ¿Cuántas palabras son? Una No tenés que hablar Bueno Pero si es lo mismo Bueno Va Sí Dale ¿Ya lo tenés? Spider-Man No Jugás como el culo ¿Qué? No Vos jugás como el culo No Vos A ver ¿Y cuál era? Merlina Era obvio Mirá lo que tengo Papel crepe Sí Y Si hoy no tenemos plástica Ya sé Pero es para teñirse el pelo No Mi mamá me va a irritar Así mirá Lo mojás Y te pintas Así Ves Así va Ay El guardapolvo Y mirá Rojo también Guarda Mirá Me quedó ¡Má! Mirá ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí ¡Ay no! ¡El guardapolvo! Están las fotos de comida mini Y son las 12 y 50 Y todavía no comí Así que vamos Tengo esta milanesota Así que voy a cortar un pedacito chiquito Listo Va a ser nuestra milanesita Aceite Y la voy a hacer con arroz Acá voy a hacer huevo revuelto Con uno Listo El arroz Tengo una copita Así que la voy a llenar de agua Y ya tengo el plato La verdad que parece re rico Así que lo voy a probar Bien El huevo revuelto Me falta sal Y el arroz bien Sorbito de agua La verdad es que salió bastante bien Mejor de lo que yo creí Así que voy a retar a Pau Bolsán A que haga su propio plato como ella quiera Vayan a insistirle Natalia, ¿me acompañas a comprar? No, mani Bueno, sí, 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 sí Bueno, vamos En la tienda Hola Hola Sí, te pido un kilo de yerba Dale Ay, qué tierna Mira No empeces Tu hija es tan tierna ¿Querés unos caramelos? Toma, linda ¿Cómo se dice? Gracias Ay, siempre te regala Qué amor que es Le podrías comidar un poco a tu mamá, ¿no? No Ah, ¿viste? No empieces, no empieces Natalia, hoy te vas a tener que vacunar ¿Qué? No, mamá No, por favor No, no Esto no lo tenías, ¿eh? Eh, bueno Respira hondo, ¿sí? ¿Hondo vas a respirar vos? Ahora fin, hacia aquí Ay, se quedó así con tal hora Por favor Enfermeros vengan Entonces no va a quedar otra opción Que esta aguja Tiene el culo No No volvías de la escuela ¿Cómo te fue hoy? Necesito Necesito Ya te preparo todo No hay tiempo Pero luego enseguida Si querés, acá tenés carne No me hagas nada Mira que en noviembre tenés turno con el nutricionista ¿Qué? No ¿Pero por qué tenés tanta hambre entonces? Porque en el colegio la comida es horrenda Nos matan de hambre, mamá Ay, Natalia, no digas pavada Yo probé la comida y es rellísima ¿Y por qué no vas a comer vos al colegio? Insoportable con el fútbol ¿De qué cuadro sos? De ninguno Y dale, 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 dale Román, ¿puedes parar un poco? Sí, como Román Riquelme No, en realidad es Juan Román Riquelme ¿Qué pasa, sos gallina? No, no soy de ningún equipo Mirá Un llavero de zapatillas Lástima que, viste, no me entra Pero bueno Dale, 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 dale Uy, pará Estás escribiendo con lápiz Sí ¿No querés que te preste una lapicera? Ay, bueno Tomá Cuando te cortabas de más el pelo Me quiero hacer un cambio de look Ya sé Ahí está Remolino Y Ságate Flequillo Ahí está Natalia ¿Qué pasa? ¿Te cortaste el flequillo? No, me creció para adentro A ver, Natalia, tu mochila Natalia, este cuaderno está pelado, tiene una hoja ¿Qué hiciste? Paquetitos con sorpresas adentro ¿Qué? Sí, mago, que está de moda ahora, no vas a entender Ay, no Natalia, esto no es tuyo Me lo prestó Xiomara Ah, bueno, le voy a dar a la mamá de Xiomara No Yo la creí una hija chorra Lo tomé prestado sin decirle Ay, a ver la cartuchera Bueno, ¿ves? O te roban o robás Esta va a ser tu cartuchera el próximo año A ver si aprendes a cuidar las cosas No ¿Dónde iba a hacer un cumpleaños? Oh, este pelotero con olor a patas sucia y queso Atención, vengan todos que está por venir ya la comida No ¿Y? ¿Cómo te fue? Ay, no, el cumpleaños lleno de olor a zanja Pero mirá lo que me traje Natalia, por favor, eso junta bacterias What the fuck ¿Qué? Más, se lava con agua Un segundo después ¿Qué? ¡Ojos! Y te lo estoy diciendo ¿Y no fui al colegio? Ya le pedí a la mamá de Belén la tarea Así que ahora la voy a buscar ¿Desde cuándo se volvió bueno faltar el colegio? Yo tengo recreo y encima tengo que hacer la tarea igual Tomá, acá está Ay, no puede ser ¿Qué es esta letra? Belén, escribí con la mano o con el culo Belén, dale, empezá Esto no tiene sentido Copiar algo que no entiendo Solo para tener una carpeta ¿Qué le puso, Belén? ¿Qué dice acá? Bueno, lo mismo Listo, mamá Bueno, dame las hojas así se las devuelvo a Belén Natalia, pero ahora te falta contestar las consignas Ah, pero ¿no te pasó eso? No, eso lo tenés que hacer vos Belén ¡Pero Natalia! Compañera que comía papel en el colegio Natalia, dame el cuaderno de comunicaciones Lo tenemos ¿Cómo que lo tengo yo? A ver El tuyo no está acá Ah, no, perdón Me faltó un pedazo ¿Cómo que un pedazo? ¿Te comiste el cuaderno de comunicaciones? No, vos te lo comiste Voy a llamar ya a tus papás Ay, por favor Si no vienen cuando termine el colegio Menos van a venir a retirarme Y menos porque me haya portado mal La voy a matar ¿Para qué carajo? De películas de terror Y hago la dormida ¿Se está haciendo la dormida? ¿Qué pasó? Tengo miedo Siempre lo mismo Natalia No hay nada Bueno Bueno Basta Natalia Quédate quieta y no te tires pedo Si no te volvés a tu caca No ¿Querés ver cómo sí? No ibas al supermercado con tu mamá Vení para acá Mami Ay, no sabía si hay aceite ¿Por qué sabría eso? Bueno, deja Te decía más y me Ay, mi espalda Ay, ¿estás bien? Sí, sí, sí Vamos, dale, dale Para más, te decía si me compré Papel higiénico falta Así que de paso lo voy a ir a buscar Mami, ¿comprás esta? ¿Sabes qué? Este supermercado de tuja no tiene nada Ahora vamos a otro Voy a ver quién gusta de mí A, B, C, D, E, F, G G, G Gonzalo ¿Alguien me llamó? G H, I, J, K, L, M, N, I, O, P, Q, R, D, Z A, B, C, D, E, F, G aurais Ahora me dejo de buscar ¿Quién fue? Si le digo que fui yo Se va a enojar conmigo No va a funcionar el palito Y no le voy a gustar Fui yo, perdón Nunca nadie había hecho algo tan especial por mí ¡Pero qué carajo! ¡No te vas, amor de mi vida! ¡Má! ¿Qué? Te hice un dibujo, Tomás Ah, qué lindo Bueno, lo pego en la heladera A los cinco días Toda esta mugre que está acá que no sirve para un comino ¡Mugre asquerosa que se junta a este dibujo pedorro! Y esto es lo único que voy a guardar de esta mugre de casa No te encontrabas a tu maestra en la calle ¡Es Graciela! ¿Qué hago? ¿La saludo o no la saludo? ¡La saludo o no la saludo! ¡No la saludo ni pedo! ¡Mirá quién está, Graciela! ¡Graciela! ¡Oh! ¡Wallie! Sí, ella se tiene de profesora en matemática ¡Sí! ¡Cómo no acordarme! ¡Es muy buena! ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! ¡En los ceros! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ay! ¿Y esto te pasó en un colegio? Te reto a que te suscribas ¡Ay, me aburro! ¿Y encima nueva? ¡Y ahora lápiz! ¡Ups! ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Ya sé, y ahora lo voy a pintar todo de negro ¡Y ahí está! ¡Pinche pendeja! ¡Alumnos! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Borren lo que les dicté! ¡Ni dictar, sabéis esto! Cuando tenías mocos en clase Bueno, como decía ¿No querés sonarte la nariz? ¿Qué? No, no, estoy perfecta Bueno, sigamos El año del... ¡Ay, me voy a matar! ¡Ay, los puños! ¿Tengo Kleenex, querés? ¿Eh? Carilina, pañuelos Para los mo... ¡No, no, no! Bueno, está bien La trayectoria de toda la guerra Fue difícil ¡Ay, puta madre! Encima te quedó uno ahí ¡Ups! ¡Oh, no! Vuelven las clases Y vuelve la compañera Que decía todo Y la profesora Con menos paciencia Bueno, dale, profe Anda utilizándola ¿Pero cómo? Ahora voy a hacer preguntas Sobre lo que estaba hablando Pero bueno, preguntar al 2 o al 3 ¿Por qué? Porque uno nunca sabe No, bueno Vos siempre es lo mismo En lengua ya sabés que desaprobas Profe, ¿cuál es el colmo De una profesora de lengua? Yo A ver, ¿cuál? Que vaya a una fiesta Y se quede sin taxi No, Marta ¿Vos querés escuchar un chiste de verdad? Uy, seguro son malísimos los tuyos, profe Ongo y Onga se fueron a matar Onga se ahogó ¿Por quién lloró? Ongo Por un... Bueno, chicos En 10 minutos va a venir una suplente nueva Porque bueno No importa La anterior la despedimos Imaginen a mí Adentro de un papel No, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer, Natalia? Me voy a mover con papel Sí Muy buena idea Primero voy a hacer la superficie Ahora que lo pienso Va a ser más difícil de lo que pensé Después de haber estado 50 años Como una rara cubriéndome con papel No había terminado Pero no me faltaba tanto, la verdad Así que le iba a agregar una hoja ahí Y una vez ya he puesto ¡Oh! Y ahora Seguía pegando Pero acá era más difícil Porque yo estaba adentro Editando el video me pongo a pensar ¿Por qué no salí de ahí? Bueno Seguía pegando con yo adentro Y después de la última capa Puedo bailar Puedo saltar Esperen Puedo saltar ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Duro poco y nada Te voy a extrañar mucho Así que bueno Julio, pero si te suscribís Voy a estar 24 horas en muerto en papel Voy a hacer stickers Y le robé la cámara a mi hija Está durmiendo La idea es que mi hija Empiece a ordenar Mi casa Y como no entiende por los oídos Lo va a entender por lo visual Supuestamente YouTube Primero hay que encintar el papel Panteca O papel encerado Dicen algunos ¡Ay! Lo corté mal Y esto así Pero se me dobra Y si quieren verlo completo Vayan al video más reciente de mi canal Elástica del salón Yo esto desde los 6 años Y yo desde los 5 A ver ¿Y qué podés hacer? Bueno, también estirar mis Patas Bueno Y yo puedo estirar mis Dos patas Y yo puedo estirarlas Hacer un helicóptero ¡Woo! Y bailar Puchi, 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 puchi Y yo me abrazo Y yo puedo hacer verticales ¡Tarán! Y yo puedo girar ¡Girar! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo puedo, yo puedo, yo puedo! ¿Qué pasa, eh? ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, mi! ¡Cómo frío! ¡Ay, para, 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 por favor! Vendo, vendo aditos Piercing Y estas cosas A ver el de panza De panza tengo este ¿Cuánto? Mil doscientos ¿Qué? ¡Pero si es horrible y oxidado! Allá venden aditos más lindos y más baratos ¡Oh! Vendo aditos No lo puedo creer ¿De dónde los sacó? ¡Uy, esta chorra! Pará, te pago y averiguás dónde compra los aditos ¿Qué? ¡No! Quinientos Bueno Los compró en Instagram Sí, graciosa, pero ¿en dónde? Ah, no, son cien más ¿Qué? ¡No! Bueno, listo Está bien, toma Los compró en accesorios y en bajo Sofía M Al día siguiente Vendo aditos y piercings También de la panza ¿Los mismos? ¡Sos una chorra y copiona! ¡Ya vas a ver! ¡Uf! La compañera que tenía pelo largo ¿Qué? ¡Qué pelo más largo! ¡Mi pelo! Mariana ¿Qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? ¡La segunda! Con el segundo ¿Pero no se va para el inodoro? Mirá lo que me estás preguntando ¿Entra o no entra? ¡No! Porque lo pongo de costado Y listo No es un problema el pelo largo Entra entonces ¿Cuándo jugabas a las escondidas? ¿Puedo jugar? No Bueno, pero como entraste después Vas a tener que contar vos ¡Oh no! Bueno, está bien ¿Hasta cuánto? No, no Date vuelta Listo A ver ¿Dónde está? No sé, hace tres horas estamos acá Vamos a buscarlo Christopher Chris Cristalcito Vení por acá Ay, ¿y si le pasó algo? ¡Allá! Por fin te encontramos ¿Estás bien? ¡Pica! ¡No! ¡No! ¡La que se cocía en los dedos! ¿Qué? ¡Cállate, Irina! ¿Qué te hiciste? Eh, ¿no ves? Me cosí la mano ¡Cállate! No me duele ¿Cómo que no te duele? Te pasaste un hilo y una aguja por la piel No Ay, no sé por qué Es como que me lo paso por esta piel blanda Que no sé por qué Pero no duele ¿Pero no te sangra? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no me sangra? Creo que tengo un talento oculto Por favor, te lo pido Cortate el hilo y sácatelo Tampoco me dolió Les voy a mostrar mi casa de México Momentánea Porque vivo en Argentina Primero que todo Una super cama Y a mi lado Unos Papeles Para llorar por amor Después acá tenemos un botón Que no hace nada Pero está abuelo Siguiendo por acá Una puerta donde nos encontramos Cosas de limpieza Que las va a usar el siguiente huéspede Porque yo no Y por último Un papel con Una ventana Suscríbete y muestro más cosas De la casa Hasta que nadie se va a suscribir así Cuando tenías una prima insoportable ¡Prima! ¡Ay no! ¡Por favor, no! ¿Tienes algo para jugar? Eh, eh Si no, tu celular Tranqui ¿Qué? ¡No! Toma estos juguetitos Bueno, yo voy a jugar a la Play No, yo quiero jugar a la Play Pero vos jugás con eso Dale Bueno, está bien ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Me la desconectaste! Certificado pirulo ¡Ay no! ¡Ay! ¡Hija! ¡Má! ¡Ay, no tienes más faltas! ¡No, no tengo más! Bueno Certificado médico pirulo A ver Má, acordate también la letra fea Sí, sí Bueno, ¿qué le pasó? A ver Tiene cagadera Y necesita Un día De reposo Doctor pirulo Listo ¡Sí! Pero ahora vas a tener que pedir lo que hicieron hoy ¡No! Voy a explotar el grano esta chica Tremendo post tiene Así que la vamos a hacer Primero voy a dibujar a una chica Los ojos ya me quedaron muy chocos Y ahí vamos a hacer como que se está mirando el grano Y muchos me dijeron que también podía poner acondicionador Así que vamos a eso Listo y lo voy a dejar preparado con plasticola Me dejaré Ay, ay no Muy en el ojo lo puse Ahí va Ahora en teoría esto Cerramos un poquito ahí ¡Qué carajo! ¿Qué le pasó? Medio rara a la chica Pero le vamos a ir pintando la cara No entiendo por qué carajo Cuando pinto me queda así Si a la gente le queda bien La hora de la verdad A pincharla Bien Bien Y ahora ¡No! ¡Qué asco! Ya se quedó destripada más o menos Y hago uno súper gigante La que le tocaba ser abanderada Lleva la bandera Camila ¿Qué? Pero se me iba copiando Y lo único que sabe hacer es TikToks en el colegio ¡Cállate, Lina! ¿Puedo sostener la bandera? No ¡Ja, ja! Te golpeaste ¿Por qué no la puedo sostener? Porque estoy sosteniendo la patria Camila ¿Hacíamos playback en el acto escolar Porque no nos sabíamos la canción Y me venís a hablar de patria? ¡Shh! Estás arruinando mi reputación Basta, terminala Tres tipos de personas teniendo squishies Persona número uno ¡Ay, qué bello! ¡Ay, pero apriétalo! ¡No! Se arruina y hay que tratarlo con amor Persona número dos ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Te odio! Lo rompí Persona número tres ¡Ay, yo me aburrí de este! Te lo cambio por este Bueno, dale ¡Squishy nuevo! ¡Sí! Suscribite si sos una de estas tres La compañera que hacía uñas de papel ¡Ay, por favor! ¿Siempre haciendo cosas? Sí Y vos siempre copiándote ¿Y esta vez qué estás haciendo? ¿Uñas postizas? ¿Con papel? Sí Pero... ¿Por qué no te las haces de verdad? ¡Y! Porque sale plata, nena ¿Y el papel también? Sí, pero si lo hago así Mi mamá no se da cuenta Eh... Tiene lógica Pará ¿Y cuando te lavas las manos? No me las lavo y punto Pero... Ay, ¿me esperás que voy al baño? Ay, perdón por la tardanza ¡Ay, por favor, no! Soy una persona mentirosa Que no es todo lo que parece Ni es todo lo que hace O por lo menos eso creo yo Explicanos, Pau Cómo puede ser Que haga todas las cosas bien Y cuando nosotros Lo intentamos en nuestra casa No nos salga Vamos a exponer a esta persona Yo lo voy a hacer por ustedes Porque para mí Miente Para mí compra las cosas pintadas Y después dice que Las hizo ella Tengo 10 minutos Para pintar dos zapatillas Siente así No pensé nada Así que vamos a ver qué sale ¿Habrán quedado bien las zapatillas? Si querés ver si Pau Bolsán Dice la verdad en sus videos Anda al último video largo Que subí en YouTube Ahí van a tener la verdad De Pau Bolsán La compañera que había visto Barbie Ya sé ¿Fuiste a ver? Sí, fui a ver Barbie Pero... ¿Barbie no es para mayores? No, porque así vas con tu mamá, ¿no? Bueno, chicos Vayan subrayando Así no se confunden Hi, Barbie Hi, Barbie Hi, Barbie Hi, Barbie Hi, Barbie Hi, Ken Lucía, ¿estás bien? Sí, profe Lo que pasa es que fui a ver Barbie ¿Y a mí qué me importa? Este es el mundo real Bueno, a ver si te lo pones a pensar Y además no sos Barbie Todas somos Barbie ¡Wow! Hoy es mi cumpleaños Y me voy a hacer los regalos que yo quiero Decidí juntar las cosas que más me gustaban en un solo día Y estaba súper emocionada Vamos a arrancar con mi regalo de cumpleaños Estoy muy emocionada Ay, qué emoción Llegué, no sé dónde ver Estoy, la verdad ¿Dónde estoy? Déjame fijar en un maps Creo que, bueno La única Es doblar Ay, qué emoción Hola Hola Y si quieren ver el video completo Vayan a mi perfil de YouTube Me olvidé ¿Qué te pasa? Nada, que me estoy haciendo piso Ay, guaranga ¿Qué vos liberás perfume ahí abajo? Ana Perdón, profe Es que necesito ir al baño Bueno, yo también necesito un montón de cosas Pero es la hora de la clase Sí, pero es que esto es una necesidad básica Hubiese sido en el recreo Necesidad básica ¿Sabes qué? ¿Qué? No tuve ganas de ir en el recreo Tengo ganas ahora No venía el del internet Natalia Anda a vigilar que no robe nada Bueno Mirá que ya te vi No hablo con extraños Hacé tu trabajo Bueno ¿Ustedes tienen el cable que va conectado acá? Eh, eh ¿Má? ¿Lo dejaste solo? Es que me preguntó si tenía un cable A ver, voy yo Las más inútiles del salón Che, ya sé lo que podemos hacer hoy ¿Qué? Cuando venga Ana La ignoramos Qué buena idea Chicas ¿Les pasa algo? ¿Y vos qué haces a la tarde? Nada Yo voy a jugar Roblox Ay, ¿nos conectamos? ¿Nos conectamos? ¿Nos conectamos? Chicos Vayan entregando el trabajo que era para hoy Ana, ¿vos lo hiciste? Sí, yo sí Ok, ¿estás en grupo? Ana, ¿podemos estar en tu grupo? No, profe, estoy sola Y acá un robete No Natalia, ¿qué estás haciendo? Rulos ¿Para qué? Para el colegio, ma Y mañana voy a estar hermosa Natalia, te vas a lastimar el pelo Ay, no, ma ¡Dame la por acá! ¿Tú? ¿Estás bien, ma? Sí La que no va a estar bien Somos vos Sí Pero si te cuidas el pelo con Dab Vas a estar bien ¿Eso quiere decir que lo voy a tener mejor? Claro, porque Dab Regenera el pelo dañado Y lo nutre Vení Y la condición de amor También me lo nutrió Qué rico el olor ¿Con qué te la vas? Con Dab Con Dab se la va Con Dab ¿Qué haces acá, mamá? Es que te encontré por tu olorcito Y te olvidaste tu guianda Toma Gracias ¿Cuándo te peleabas con tu amiga Robloxiana? Ay, no te conectaste Me dejaste plantada Ah, sí me metí Pero fui a otra sala ¿Tenés amigos en Roblox? Sí, algunos ¿Sabes qué? Cuando entres te voy a bañar ¿Ah, sí? Bueno, yo voy a salir de la sala Porque me bañaste Me voy a hacer otra cuenta Y voy a volver a entrar a la misma sala Para bañarte Aunque nunca te lo haya dicho Tenés estilo emo ¿Sí? Y vos tenés un estilo Slender Y vos cuando jugás Estivas Y vos Reaccionar a mis videos cortos viejos No sigo siendo la misma Por favor no se desuscriban Video número uno Te quiero pa' mí Y te quiero conmigo Pero yo no voy a competir con nadie Pa' tenerte a ti Porque yo quiero una persona No un trofeo Borrar de mi mente Borrar de mi mente No hay más parada hermana ¿Quién sos? De hecho ya lo voy a poner en privado Segundo Y este dice Cuando me habla Para que le devuelva a la tele Que le robé Y el título dice Dale super a man Es buenísimo Tercero Por favor sacame esto Si se suscriben 20 personas Hago la parte 2 Talia que acabaste de decir Estamos por llegar a los 10 millones ¿Saben lo que significa ese número? Son 10 millones de personas Mucho gusto No No nene Son seguidores Y como lo prometí os deuda Tengo que ir preparando El traje de Roblox Para salir a la calle What the fuck Si no se por qué prometí eso No se puede remediar No ¿Por qué no? Lo voy a tener que hacer yo Y no soy buena Haciendo manualidades Encontré uno en internet Es horrible Y además le voy a tener que agregar pelo ¿Qué hago? ¿Lo hago yo o lo alquilo? Hacelo vos Es más fácil alquilarlo Seguime así llegamos a los 10 millones Cuando te encontrabas a tu dentista en la calle La 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 Estos pacientes Natalia Ah hola No viniste más No Si es que mi mamá no me pudo llevar más Bueno pero a ver Tu mamá no te sigue limpiando el culo ¿O no? ¿Qué? No No importa Tenés que venir a hacerte una revisación Pero no me No me va a pasar nada ¿No? Créeme que no Créeme que no Créeme que no Créeme que no ¿Cuántas veces dije que no llegué hacia el aula? Y encima corriendo En el colegio No se corre No lo que pasa profe es que jugamos al poli ladrón Y bueno le tocó poli No lo puedo creer ¿Cómo estás? Toda la cara roja tienes Bueno profe vos tenés todo el culo Todos conocimos a alguien así Me voy a hacer una cuenta de scratchos Luzmila sonándose la nariz Mocos muy verdes Camila poniéndose perfume Eso quiere decir que tiene mucho olor a culo Igual es rico el perfume No mamita me bañé hoy Y por si te interesa se llama Rojos El nuevo de Shakira Si está rico Esta no la voy a publicar No me va a generar nada Si ¿Qué? ¡Estracho! Lo voy a publicar ¡Oh no! La que se hacía piste en la cama ¿Qué carajo? Natalia ¿Qué pasó? Natalia te voy a tener que poner un protector en la cama ¿Protector? ¡No! Sí, dígame Sí doctor Mi hija todo el tiempo hace piso en la cama y no en el baño ¿Qué puedo hacer? Un clásico Quédese tranquila Yo tengo la solución Al día siguiente ¿Qué hago acá? ¡Ay no puede ser! ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? El domingo va a subir Nati ¡No! El domingo es difícil de la soltada que iba a ser ¡Ay qué triste! Ya no No podés, no sé Viste moverte unos días Ah bueno Eso sí podría ser ¿En serio? No ¿Sabes qué? La voy a... Viernes 22 de diciembre se hace El domingo se cancela ¿Llueva o no? Viernes 22 de diciembre En el parque Rivadavia de Caballitos Argentina-Buenos Aires De 16 a 20 horas Por favor no vas a ver Viernes 22 no me toca subir ¡Casate! Sí venga por favor En lo posible tener un alimento no perecedero Por favor no me dejen plantada Todo lo voy a anunciar por mi Instagram Cuando dos amigas se cepillaban los dientes juntas Ay que incómodo necesito escupir Oye ahora como escupo sin que me vea Ahora voy a escupir ¡Ahhh! Salió sangre porque me cepillé los dientes muy fuertes Pero no porque no me los lave a la noche El inicio de Helenitis Conjuntivitis Antes de ser Helenitis Conjuntivitis Ella era una niña muy feliz Hasta que llegó el día ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Hola! ¡Día, Margarita! El que no tiene regalo no pasa, eh ¡Obvio! El regalito de Elena A ver qué es ¡Maquillaje! ¡Uh! Me voy a pintar ¡Y listo! ¡Te quedó precioso! Estas son pinturas chinas ¡Ay! Eh, probablemente ¡Ay! Elena me dijo el médico que el resultado de Conjuntivitis dio positivo Esta va a ser mi nueva vida Compañera que llevaba su extraño caramelo ácido ¿Qué es eso? Es mi caramelo súper ácido ¡Mmm! Pero eso no es el... ¡Mira! ¡Proba! Ay, sí, es re rico ¿Qué te haces? ¿Pero eso no te puede hacer mal? No, mira ¡Doctor! ¡Llamé a mi madre! ¡Ay! ¿Qué te pasó? Sí, señora Su hija ingirió 5 kilos de jugo tan en polvo ¡De naranja! ¡Me gastaste el de naranja! ¿Por qué no te tomaste? No sé ¡Espera! Floppy deja de vender las pulseras mágicas ¡Ay! Después de tanto tiempo Renové mi pulsera a 2.0 Pero para mí Floppy, terminala En clase hablas En el recreo haces negocios Y en tu casa haces lo que deberías hacer en el recreo Ajá Haces todo al revés ¿Oíste 2.0? Al revés Sos tan aislada Hablas cosas que nadie en la clase entiende ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¡Batata! ¡Qué cabajo hiciste! Muy bien Se vio la actualización No se olvidaban de irte a buscar al colegio ¡Correte, nina! ¡Cucha! ¡Coma! ¡Ehm! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay! ¿Qué habrá pasado? Bueno, te vas a quedar acá hasta que te venga a buscar tu mamá ¡Ay! ¿Por qué no vino? ¿Se habrá quebrado la cadera? ¿Está en el hospital? ¿Y si está en el estado de coma y yo estoy acá? Bueno, a ver, nena Si tu mamá se digna a venir Ya pasaron dos horas Yo tengo que hacer cosas Sí, debe estar por venir Hola, me quedé dormida, perdón Bueno, dale, vamos hija Pero... ¿Que no tengo derecho a ser cansada? Sí, sí ¿Me das tu palito? Pero lo acabo de comprar Sí, pero cuando termines Eh, bueno ¿Me das tu palito cuando termines? Ay, por favor, siempre lo mismo vos ¿Sí o no? Sí, está bien ¿Me darías su palito después? Sí, tío Eh, eh, Natalia Su palito de helado Esto, ah, eh, sí ¿Qué nena junta mugre? Bueno, ya tengo todos medios el de Clara ¡Clara! ¡El palito de helado! Ay, por favor El palito hace la casa ¿Para qué querés eso? No sirve para un carajo ¡Ja, ja, ja! Cuando volvés al colegio después de las vacaciones ¡Juana! ¿Cómo estás? Ay, no, con un sueño Ay, sí, yo también ¿Qué profesores tendremos este año, no? No sé, creo que son todos nuevos Mira a Isa, parece re buena Ay, sí, ojalá tengamos a Isa A Isa Oh, mira la de allá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Parece heredaciosa Ay, quiero a Isa Y si no la da allá Ay, espero que no tengamos a Isa ¡Cuántame! ¡Venga para acá! ¡Ay, no! Tras de escena del video de las uñas Primero, bla, bla, bla El personaje que no nos importa En los días de calor vamos a sacarme la peluca Me siento, Hannah Montana Pero fea Y ahora vamos con el personaje interesante Esta es una bolsa con sus regalos Y una nena me obsequió uñas postizas de papel Así que usé esas Y así terminaron Perdón, nena, si estás viendo esto Para sus curiosidades no lo hice con caca Usé un chocolate que está más seco que mi corazón Y tampoco lo podía abrir Como mi corazón Bueno, Natalia, no más problemas sentimentales Así que bueno, perdón, nena Si estás mirando esto Pero manché las uñas Supongo que por una buena causa Y bueno, la verdad que no hay mucha acidencia Ahora era embarrarlo como si fuese mierda Supe que hacer que me rascaba Y lo último soy yo Como siempre, lavándome la cara No sé cómo las cosas llegan a mi cara De verdad Like para más detrás de escenas Detrás de escenas del video de las uñas Primero, bla, bla, bla El personaje que no nos importa En los días de calor vamos a sacarme la peluca Me siento, Hannah Montana Pero fea Y ahora vamos con el personaje interesante Esta es una bolsa con sus regalos Y una nena me obsequió uñas postizas de papel Así que usé esas Y así terminaron Perdón, nena Si estás viendo esto Para sus curiosidades No lo hice con caca Puso un chocolate que está más seco que mi corazón Y tampoco lo podía abrir Como mi corazón Es bueno, Natalia No más problemas sentimentales Así que bueno Perdón, nena Si estás mirando esto Pero manché las uñas Supongo que por una buena causa Y bueno, la verdad que no hay mucha acidencia Ahora era embarrarlo como si fuese mierda Supe que hacer que me rascaba Y lo último soy yo Como siempre, lavándome la cara No sé cómo las cosas llegan a mi cara De verdad Like para más detrás de escenas Tener que comprar libros Anoten Dos de geografía Ya sabéis que está acá a la vuelta En la librería de Lili Un libro de inglés Dos libros de naturales Porque uno es de planta Y el otro es de cuerpo ¿Vieron? Ponele Uno de matemáticas Uno de sociales Y una fotocopia de música Bueno, si no gastan tanto, ¿no? Má, tengo que comprar libros ¿Tú lo extendió también? ¿Cuántos? Dos de geografía Uno de inglés Dos de naturales Uno de matemáticas Uno de sociales Y una fotocopia de música ¡No puedo gastar en eso! ¿Cuándo usabas apodos con tus amigas? Mira, para que nadie sepa de quién hablamos Vamos a poner apodos Ok A Sebastián Le vamos a decir Cierre ¿Por qué no habla, no? Claro ¿Y a Gonzalo? Boca, porque me encanta su boca Dale Y algunas otras palabras las podemos cambiar Como por ejemplo En vez de la Podemos decir i Claro Y cuando queremos hablar de ellos Decimos ¡Cierre la boca! ¿Por qué no nos entienden? ¿Pero perdón? ¡Ay, no! ¿Qué es ese vocabulario? Dame ya el cuaderno rojo Igual el de este año es azul Bueno, ese Vendo Vendo avioncitos de papel ¿A cuánto? Mil pesos ¿Qué? Pero si él dice cien No, lo que pasa es que tiene acá un cerro chiquito Son mil Comprate unos anteojos mejor Ah, no La máxima Mi hermanito de diez años me lo hace por una semana de tarea Y bueno, entonces te hice los a él ¿Para qué venís acá? Bueno, toma A ver qué tan buenos son Bueno, me voy porque estoy cansada Pero te lo dejo volando ¡Ay! ¿Dónde se fue? ¡Ay! ¡El ojo! ¡Ya te voy a encontrar! ¡Vas a ver! La compañera molesta parte tres ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Pero es de mentira! ¡Es de mentira! ¡Es de mentira! ¡Mirá, mirá! Lo que pasa es que me asusté mucho Natalia, ¿vos te parecen horario de clase molestar? No, no, pero es que fue una broma solamente Bueno, no es horario de bromas Pues, son todos resensibles, loco ¿Cómo? ¿Querés ir a dirección? ¿Ah, sí? Bueno, ¿y vos querés que la serpiente te la meta en el culo? ¿Qué es esa amenaza? ¡Te vas a dirección! ¡Vamos a los 10 millones! No sé por qué hice esto Tampoco sé cómo lo voy a hacer Pero se los debo Esta es la lista de cosas para hacer Y solo hasta ir a comprar a McDonald's con un traje de Roblox Pero porque voy a hacer los comentarios con más likes Pero si ponen, por ejemplo, su colegio Deberían poner dirección y horario de salida como para yo saber Y supongo que también mandárselo a sus amigos para que le dé like a ese comentario Y por favor no pongan cosas avergonzantes como bailar en la calle ¿Por qué dije eso? Y por último, esto lo voy a grabar el lunes 4 de diciembre de 2023 Así que mándenme todas sus actividades que tienen que dar con el traje de Roblox por acá ¡Vamos a los 10 millones! No sé por qué hice esto Tampoco sé cómo lo voy a hacer Pero se los debo Esta es la lista de cosas para hacer Y solo hasta ir a comprar a McDonald's con un traje de Roblox Pero porque voy a hacer los comentarios con más likes Pero si ponen, por ejemplo, su colegio Deberían poner dirección y horario de salida como para yo saber Y supongo que también mandárselo a sus amigos para que le dé like a ese comentario Y por favor no pongan cosas avergonzantes como Bailar en la calle ¿Por qué dije eso? Y por último, esto lo voy a grabar el lunes 4 de diciembre de 2023 Así que mándenme todas sus actividades que tienen que dar con el traje de Roblox por acá La compañera que no se bañaba parte 2 Ya tenés la tinta que se juntó de toda la semana No, vos no entendés Si yo me baño muy seguido se me arruina el pelo Y además hay que ser solidario No hay que gastar agua sin sentido Sos una mentirosa Si en el recreo te llenas la boca de agua Y se la escupís a Martina Mentira Eso es porque tengo sed Pero la escupís No Porque escupo mi baba No importa Te tenés que bañar ya No Sí Ya tenés olor a culo No Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Cuando la popular se pasaba de viva Ay, por favor, mirá cómo se viste Che, ¿te pasa algo conmigo? ¿Te hice algo? Sí, me estás molestando Pero si yo no te dije nada Ni hice nada Con tu presencia Ah Ok Ah, pará ¿Me cuidas la puerta? Sí, obvio ¿Qué está pasando? No sé Los voy a perseguir el resto de su vida ¿Qué es eso? Y no se olviden Siempre tendrán mi presencia ¿Te gustaría formar parte de nuestro grupo de amigas? No Cuando ibas a los juegos de un lugar de comida rápida Eh, bueno, voy a entrar Lo siento, pero para ingresar hay clave ¿Pero qué? ¿Y yo cómo sé cuál es la clave? Te doy una pista Date cuenta ¿Olora pata a culo que soy ricota? Mierda Adelante Sí Digo, ¿eh? Mano, todavía no está en la hamburguesa, ¿no? No, yo te aviso Perfecto, voy a seguir un rato más Y encima, mamá, tengo la clave Así que voy a entrar ¿Qué es eso que estoy viendo? ¡Ay, no! ¡Son patas! No sé si hay alguien ahí abajo, pero yo bajo ¡Ay, mi amor! ¿A qué estoy yo? ¡Para! La compañera muerta de hambre Ay, qué linda, me encanta Ay, ni me lo digas Estoy a punto de romperla toda ¿Cómo? Ah, qué linda era ¿No tienes plata para una piseta? No ¿Cómo va a tapar? Escuchay, si salimos y nos clavamos una hamburguesa No, porque creo que mi mamá cocina a pis No, mamá, me lo pedí acá ¡Ay, por favor! Escuelas en España versus Argentina Cafetería ¿Y el restaurante? ¡Ay, qué haces ya que me vais a contagiar los piojos! Quise hablar portugués, francés, inglés Ok, en mi colegio está algo distinto Hoy me voy a llenar con pan de colegio hasta salir Es que la comida de acá es Y bueno, con suerte se decir Hello, how are you? Cara de pato Cara de pato Cara de pato Eso es una grabadora Ya te escuché, amiga No, amiga, nada Obviamente que no Es una forma de decir Una forma de decir de que Ay, por favor, no te aguanto más ¿Y eso qué es? Mira, yo te cuento Pero si vos me volvés a decir otra vez, pato Te voy a encerrar en el armario de la profesora, ¿ok? Es una aplicación que simula una casa de muñecas Vos podés crear tus propios personajes Tus propias historias Yo a veces las hago y las subo a mis redes sociales Tus propias casas de juegos Está muy bueno y a mí me ayuda a relajarme Ah, está bueno ¿Y a vos te hiciste como personaje, pato? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perdón, besáte! La compañera que no se aguantaba ¡Qué olor! ¡Qué olor! Sí, mal Sí, es como que viene de... Sí, igual Nada, ya se fue Pero no entiendo ¿Por qué no van al baño? Sí, es como que por este lado viene ¿Qué? No, nada que ver Ay, debe ser Valentina que siempre toma... ¡Chocó de helada! ¡Sabía! El día de hoy estaba caminando muy normal hasta que me llegó una notificación en Instagram Y era de Peppa Pig Automáticamente me puse a bailar Punchi, punchi, punchi Bajé la emoción y vi la foto del perfil pero estaba un tanto extraña Así que me empecé a cuestionar si era Peppa Pig o era una Peppa Que se parecía más Y algo que no había leído era el nombre Ramón Casafú 50 Creo que Peppa Pig no se llama Ramón ¿Ustedes qué opinan? Sin más, le di click al mensaje que me mandó Cuando de repente... ¡Pollo con piernas! ¿Qué significará este mensaje subliminal? Después de pensar, pensar, pensar y pensar Lo fui a investigar Pollo con piernas ¡Lo único que se me ocurre es que un humano estuvo con un pollo! Y ahí nació el pollo con piernas Suscribite si lo quisieses tener de amigo Para que se hacía sus propios paquetes ¿Qué haces? Un paquete Ay, ¿para tu familia? Igual ¿Qué? No, para mí ¿Cómo? Claro, y después lo abro en un video Ah, claro What the fuck Ah, cuando pensé que no podía hacer más what the fuck ¡Nena, es ASMR! Igual me relaja Yo también lo voy a hacer ¡No, copiota! Cuando no se escuchaba nada de lo que hablabas Pero lo que pasa es que Marcelo siempre Siempre Aunque nosotras no nos damos una cuenta Siempre Sí, no, para Y otros, Leonel Pero bueno, es que Igual el clínica viene Tanto ocupado Igual sí Yo bailaría arriba ¿Qué? No te escucho Que yo también Bailaría hasta No me falta Que yo bailaría arriba de Dominique, Leonel Arriba del dedo No, es que No, es que Qué asco Que Sería amiga de Leonel No, dijiste que bailarías arriba de su dominique Cuando saltabas en la cama con tu hermano ¿Cambiamos? Sí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No estábamos haciendo nada Ah, bueno Ojo, eh Que no me entere Bueno, dale, sigamos Natalia No estabas en tus días, parte 2 Ay, no tengo más Le pido a Juli Ay, Juli no vino Ay Eh, Leo ¿Qué? Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá Un pañal Un pañal, no Las que usa, no sé, tu mamá Ah ¿Los pañales para mujeres? No son pañales ¿Pero tenés o no? ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy, deja Y papel higiénico Ah, eso sí Toma Gracias ¿Cuándo tenías códigos con tus amigas? Amiga, pará Código B ¿Código B? Que se te nota la bombacha Ay, no ¿Y código C? ¿El corpiño? No Ay, amiga Código M A ver, ¿dónde? Ah, 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 ay ¿Puedo jugar a eso de los corribos? Eh, ah, sí Ay, qué La compañera que tenía conjuntivitis Elena ¿Qué? ¿Tenés conjuntivitis o qué te pasó en el ojo? Ay, nada Tengo alergia Ah, bueno Vas a ver Al otro día Toma, toma, nene Toma, nena Vos Me salió a mí y me contagiaste Ay, no, imposible Si yo no te toqué Funciona Ay, ¿me prestás una hoja? Eh, no Porque me las cuenta mi mamá ¿Eh? ¿Qué carajo? Sí Así que ahora a la salida Decirle eso que me acabas de decir Ay Natalia, ¿tenés algo blanco para lavar? No, mamá Mirá que voy a lavar ropa blanca Ay, pero qué hincha huevo No ¿Y esto de acá? ¿Qué? Esto Ah Eh, bueno, sí Eso sí es para lavar Listo, ya puse todo lo blanco para lavar ¿Qué es eso? Ah Eh, es una media Natalia, te dije si tenías algo blanco para lavar Es que, es que Está limpia, mirá Mirá, está blanca, está limpia Salón de uñas Hola Eh, ¿seguís vendiendo uñas? No, ahora las pinto Ah, ¿y cuántos salen? Dos mil ¿Qué? Pero por lo menos dura eso Eh, sí ¿Y qué colores tenés? Únicamente tengo blanco Bueno, dale ¿Qué? ¿Liquid purple? Sí, corrector Pero mirá que queda re bien, eh No me hará mal, ¿no? No Ay, gracias Me encantan Me vine a pintar las uñas ayer Y mirá, se me infló el dedo Ay, pero pensalo así Tenés una uña decorada Ay, qué día tranquilo hoy Hola, Nati Ay, intestino Soy yo Sí, de nuevo No, por favor Hoy no, estoy en clase ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso vos te importa? ¿Acaso vos te importa de mí? Obvio, sos parte de mi cuerpo No parece cuando te comes 500 caramelos por día Ay, por favor Eso yo no lo hago más Nati, ¿querés un caramelo? Uy, justo Uy, nena Bueno ¿Te das cuenta? Listo No, 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 no Por favor Sí, sí, sí A partir de ahora te voy a dar verduras Zanahoria Tiena Ay, por favor ¿En qué te convertiste, guaranga? Perfecto Natalia, te compres a patillas nuevas Para que vaya mañana Uy En el colegio Feliz estreno Sí, obvio La voy a estrenar muy feliz ¿Y qué te dijeron de las zapatillas? Nada ¿Cómo no te dijeron nada? ¿No te dijeron qué linda? No, nadie me dijo nada Lo único que me dicen es feliz estreno Hoy les traigo estos resaltadores, marcadores, fibrones Para la dama, para el caballero Mire, sin compromiso Son completamente originales Y también sirven para refregar a todo el salón ¿Más? No Pero, pero Te dije que no, Natalia Toque, toque, sin compromiso Me encanta, ma Lo quiero Son originales, eh Ay, sí, sí Se nota Pero la p*** ¿Y cuánto está? 900 pesos ese marcador ¿Qué? Ah, ya no le podés decir que no Ya no saber, eh Ya no saber Te voy a mostrar qué hago en mi casa cuando estoy aburrida Número 1, canto ¡Natalia! Bueno, che Número 2, me hago la elástica Esto no está bueno Número 3, veo películas románticas en Prime Video Natalia, yo también quiero usar la tele Si es que mi mamá no me molesta ¿Qué estás mirando? No, el verano en el que me enamoré A vos no te gustará a alguien, ¿no? ¿Qué? No, ma Está buenísima Yo ya voy con la temporada Pero entonces, ¿te gusta alguien o te gusta la serie? Me encanta la serie Te dejo el control Seguramente te he visto un compañero así Basta No, dame mi lápiz No, le voy a decir a la profesora No lo vas a hacer Profe Sí, decime ¿Puedo ir al baño? Sí, anda ¿Algúaste? Te dio un cuic Qué hija de... Con razones, mi amiga La que tenía ojeras O sea, yo ¿Qué? ¿Por qué estás tan cansada? ¿Por qué? Y mirá, yo trabajo a las noches ¿Qué? Sí, tengo hijos que mantener Tengo una familia Ay, no, estás delirando, Natalia No, ma En Roblox ¿Te quedaste de nuevo hasta las 5 de la mañana? Sí Anda a dormir de nuevo, Natalia Bueno Ma, ahora tengo más ojeras porque dormí de más No entiendo Ay, no, que vuelvan las clases, por favor La que no comía picante Traigan una polancia La que comía mucho picante ¿Cómo picante? ¿Y qué? Nada Un poquito de esto Tráiganme más Ahora, un minuto después No sabías qué regalarle a tu amiga Ay, hoy es mi cumple Hoy es el cumpleaños de Carmencita ¿Qué le pudo regalar? Hola Hola Sí, ¿me darías ese collar de Best Friend Forever Para mi mejor amiga que cumple años? Ok, estos dos son mí Tomá Con esto voy a ser la mejor de las mejores amigas Tomá, amiga, feliz cumple Ay, qué lindo Sí, yo tengo la otra parte del corazón Best Friend Forever La que le tenía miedo a los globos No, por favor, por favor No, 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 no Basta, por favor, a mí me da miedo A mí no Y bueno, no te hayas inflado ¿Qué me tenés que molestar a mí? Vos te molestás sola porque yo solo lo estoy inflando Ay, se va a explotar No, eso no Ay, ¿dónde estoy? Por favor, bajame ¿Dónde le cantabas el chofer del microescolar? Parte 2 Chófer, chofer, no mire para atrás Que está la directora y se puede enamorar ¿Qué dices? Igual no me quedo Chófer Son insoportables Ah, lo voy a ignorar Chófer ¿Qué? Chófer, chofer, no mire para atrás Que viene su señora con un palo de amasar ¡Pero vení para acá! Ah, la loca, mujer Loca ¿Ese lápiz grande? No, me la compró mi mamá Es buenísimo Sí, es súper reforzado Es malísimo ¿Por qué decís eso? ¿Cómo carajo le sacás punta a ese tronco? ¿Qué pasa? Es que vos sos un emidioso ¿Ah, tenés acá puntas para eso? No, pero seguramente exista Y bueno, en el caso de que no existe No pasa nada Porque la punta es gruesa ¡Oh! No me sirve más Es muy callada del colegio Hola Te podés alejar, no me gusta el color rosa Me hace mal a los ojos Ah, pero lo tengo yo puesto Sí, pero verlo Ay, y la luz Ay, pero... ¿Estás bien? Ay, ¿eso lo dibujaste vos? Sí, dámelo Ay, pero dibujá re bien Chico, miren, miren, miren Dibuja re bien ¡Me cansé! ¿Pero qué carajo? Yo sabía que algún día no se iba a matar La compañera que llevaba algo nuevo al colegio ¿Qué? Un masajeador para la cabeza Ay, ¿me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos Ay, lo uso en secreto Ay, pindijo de mí Bueno, toma Ay, qué satisfactorio A tu nuevo artefacto que trajiste al colegio ¡Me encanta! ¡Me deja de mierda! No te voy a prestar nunca más nada Ay, ¿me lo prestás también? Bueno ¿Y mi masajeador? Te lo dejé en el banco ¿Qué te pasa? Nada Pero decime, ¿te pasó algo en el colegio? No Y si fuese así tampoco me gustaría contar qué me pasa Pero a mí me lo podés decir No, porque los típicos comentarios son Es re divertido el colegio ¿Cómo la podés pasar mal? No te voy a decir eso Contame No entiendo a la gente que le gusta el colegio ¿Pero por qué? Ay, porque es un lugar lleno de nenes tontos Donde su única diversión es reírse de otra persona Es un lugar que te da enseñanzas ¿En serio te parece una enseñanza reírme de otra persona? Te da la enseñanza de saber que eso está mal Y que vos no querés ser como esos nenes tontos La de los bolígrafos más raros Mirá que tengo ¿Qué? ¿Y eso? Está coordinado conmigo, mirá Ay, por favor No, y pará También me compré esta Mirá el huequito A ver Ay Ay, mira eso Tenía el colegio Es genial Y este es el último que me compré Mirá Ay, no, por favor Vení Natalia, que te voy a poner protector Ay, no, mamá, pará No empeces Bueno, pero con cuidado Pero no me quedó blanco, ¿no? Para un poco ¿Más? ¿Imaginan a mí con un disfraz de Roblox en la calle? Es algo que quiero hacer Si llegamos a los 10 millones, que falta muy poco Si llegamos van a ser 24 horas en la calle Y hasta ahora la lista de cosas son Pasar por sus colegios Y pedir una hamburguesa en un lugar de comida rápida Así que para que yo lo haga me tienen que seguir Y no solo eso Comenten más cosas para agregar a la lista de cosas de hacer en ese día Y obviamente en sus colegios Esperemos llegar pronto ¿No te compré algún pantalón nuevo? Nati, te compré esto Ay, bueno, pero... Pero solo es un pantalón Me lo voy a probar No, Nati, ahora vamos a comer ¿Te gusta? Pará, lo decilo Bueno, anda a guardarlo No, lo quiero dejar puesto No, Natalia, sacá que lo vamos a comer No me importa Un segundo después Gracias Y hoy voy a reaccionar al nuevo tema de Karen Méndez Música maestro Má, Luzmila me invitó a dormir ¿Qué? ¿Y con quién vive? No sé, má, calculo que... ¿Y dónde vive? Ella me dijo que por... ¿Tiene hermanos? Sí, tiene uno ¿Cuántos años tiene? No sé, má, creo que es más chico ¿Pero lo conoces o te lo dijo? Má, lo conozco porque también va al colegio ¿Y la mamá tiene novio? No sé, má, no tengo ni idea de la vida de ella No sé si tiene novio, si tiene hermano Si se limpia el culo después de hacer caca No lo sé, má, no le pregunté Bueno, igual no te dejo porque no conozco a la familia Se dice que después de que Carola la piojosa y me dio a todo el mundo Necesito expandirse más Ya sé Vamos ¿Qué? Hola ¿Hay alguien? Hola ¿Sos una estatua? No me sorprende, vale No puede ser Eso es la luna ¡Vamos! Realmente esto es lo mejor que le pudo pasar a los piojos Anda Y nunca olvides que te amo Ay, pero qué linda, no Eso es ¡Carola! Hola Qué hermoso día Elvis ¡Es Elvis! Sí, hasta la clínica especializada en animales exóticos, por favor ¿Y qué animal es? Un piojo Y si quieren ver todo lo que pasó, que fueron un montón de cosas Vayan al video más reciente de mi perfil, video largo Llamado Carola la piojosa, deja de ser Carola la piojosa ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué siempre grabas con tu papá? ¿Tenés mamá? Hoy voy a juntar a mi mamá y a mi otra mamá ¿Qué? Quédense a verlos, vamos ¡Natalia! ¡Natalia! Mami, ¿comprás viromes de brillitos? ¿Para qué tenés eso? ¡Si tenés un montón! Like si se parecen Me di cuenta que teníamos rodeos porque sentía como un latido en el arco Que además huele Cuando tu amiga se comía una mandarina Ay, pero qué olor Son mis manos porque me comí cinco mandarinas Mirá, olé Ay, salí Y ahora me voy a comer otra más Ay, no Mmm, olor a naturaleza Y ahora No Lo hagas Mi ojo Interactur con desconocido antes Interactur con desconocido ahora Chula Chula WTF Yo sé papi que tú eres muy chula Chula Hacetito Si te sabes el TikTok baila 2023 ¿Me das tú? Sí, que cuando termines te dé la caja Que no la tires Sí No, Natalia, de nuevo no Soy poderosa ¿Qué pasó con Peppa Pig después de que ella se cayó del avión y yo llegué a México? ¿Dónde estoy? ¿Acaso esto es Hawái? Oh sí, nena No lo puedo creer Peppa estaba feliz en sus vacaciones hasta que se dio cuenta que yo la grabé Lo que hizo que se enoje y que piense un plan malvado para hacérmelo No se le ocurría, no se le ocurría Pero la mañana siguiente Y por otro lado yo estaba mostrando mi casa en un video, como ya habrán visto En aquel video mostraba un botón extraño que no hacía nada O eso es lo que yo creía Y en realidad le estaba mandando mi ubicación a Peppa Pig ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Y qué te parece? Me he caído un avión Ah, cierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!